¿Qué es el estrés? O sea, el estrés es muy prevalente, ¿no? Nadie ha levantado. Ah, bueno, hay una persona que ha levantado la mano. Luego hablamos con él. Muy bien. Es interesante ver que hay gente que logra controlar el estrés y nos va a aportar más adelante. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Lo primero, ¿qué es el estrés? El estrés es un término que a nivel profesional no se utiliza tanto. Se habla más de trastornos de ansiedad, pero surge desde la física realmente. Y es un anglicismo. Está derivado de la fatiga de material. Realmente surgió del estudio de materiales. Y consiste en una reacción de tipo fisiológica. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando realmente de una reacción física que tiene que ver con taquicardia, no solamente temas de tipo emocional. Y surge como un mecanismo de defensa para afrontar situaciones que se perciben como amenazantes. Eso es muy importante. Realmente el estrés surgió a nivel evolutivo para poder sobrevivir. A nivel evolutivo, si no hubiéramos tenido la respuesta del estrés, pues básicamente no hubiéramos llegado hasta donde estamos hoy día. También se define como una tensión provocada por situaciones que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces muy graves. Y realmente cuando vemos la literatura, aunque no todo es causado por estrés, hay muchas enfermedades que están acompañadas del estrés y bueno, vamos a hablar sobre ello. A nivel histórico, Robert Hooke establece el concepto físico de carga o fuerza. Luego viene el fisiólogo Walter Cannon, que se centra en el concepto de homeóstasis o adaptación. Y habla Cannon sobre todo la parte de la explicación neurofisiológica. Todo el proceso que implica el equilibrio del estrés. Luego, Steyle establece el progreso fisiológico y lo estudia a nivel de ratones. Y ve como los ratones cuando están expuestos a estrés manifiestan enfermedades que luego los humanos les pasa exactamente lo mismo. O sea que ese ha sido el proceso. Esto es una estadística a nivel de la OMS en cuanto a la depresión y la ansiedad que están en aumento. Tenemos más o menos en el mundo, hay aproximadamente 416 millones a 615 millones de personas con problemas de depresión y ansiedad. Cerca del 10% de la población está con un problema de estrés o ansiedad. En este caso es muy alto. También, uno de cada 5 personas está afectado por depresión y ansiedad. O sea que, son estadísticas de la OMS, son oficiales. Realmente esto es una epidemia y tenemos que hacer algo a nivel de la promoción de la salud. Y esa es la idea de estas charlas también, que hagamos promoción de la salud. Aunque hablaremos de complementos nutricionales y algunos aspectos que nos pueden ayudar. Según la OMS, el 80% de la población general en países desarrollados recurre a tratamientos alternativos, lo que se llama complementarios. Esto se hace como coadyuvantes a las necesidades médicas. O también para tratamientos sintomáticos. Y esto está en aumento. O sea que, ya la gente está buscando alternativas para complementar tratamientos convencionales. No se trata de quitarlo uno con lo otro. De hecho, de lo que voy a hablar aquí, no es para reemplazar tratamientos con sus profesionales de la salud, ni mucho menos. Pero sí para conocer lo que hay desde terapias más complementarias, más naturales. Aquí, por ejemplo, en este artículo desde 2015, se habla de la estadística del uso de plantas medicinales como alternativa a las benzodiazepinas. Recordemos, las benzodiazepinas son estos fármacos ansiolíticos que desde luego tienen su lugar, especialmente en las crisis de pánico o por tiempos cortos. Pero lo que estamos viendo hoy día es que se está abusando de estas sustancias, especialmente en Europa. A mí me sorprende mucho ver cómo es una verdadera epidemia. Y se están utilizando las benzodiazepinas casi como si fueran caramelos. Y realmente son drogas, fármacos, que requieren un manejo profesional, que tiene su indicación clara, pero que cuando se utilizan de manera inadecuada, generan dependencia y taquifilaxia. Es decir, que se requiere siempre más dosis para llegar al mismo efecto. Entonces tenemos que buscar otras alternativas para complementar esto. Bien. Como les decía, 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Un trastorno que es la principal causa de discapacidad en el mundo. Aunque esta charla es de ansiedad, veremos que se mezcla la ansiedad con la depresión, con los trastornos de agotamiento, la fatiga crónica, se desolapan. Hay más de 260 millones que tienen trastornos de ansiedad en el mundo. Y muchas personas tienen las dos. Tienen problemas de ansiedad y problemas depresivos. Que eso a veces es un reto en la terapia. Porque muchos ansiolíticos, por ejemplo fármacos, como las benzodiazepinas, son depresores. Y si una persona está deprimida, pero además tiene trastornos de ansiedad, manejar eso a veces es difícil. Este es un artículo, no es tan reciente, pero es para ver la tendencia de cómo se ha aumentado el consumo de benzodiazepinas, de estos ansiolíticos, los fármacos. Vemos cómo realmente es una pirámide. Y esto podría explicarse porque hay más ansiedad, hay alguien que podría justificarlo de esa manera, o porque sencillamente se están utilizando más estos fármacos. Desde el punto de vista de salud pública y de lo que sería la inversión en tratar de buscar otras herramientas para manejar la depresión y la ansiedad, está totalmente justificada. Tendría un rendimiento del 400%. Es decir, que por un euro invertido en temas de salud mental, el Estado se ahorraría aproximadamente 4. O sea que sería una inversión totalmente justificada. Son estadísticas también de la OMS. Eso es del 2018. Entonces, bueno, por eso tendríamos que hacer más charlas de este tipo para poder buscar maneras de también ahorrar dinero a nivel público. Esto es un artículo, este es de Hama, en la cual se hace una comparación epidemiológica en cuanto al trastorno de ansiedad generalizado. Que ese es uno de los trastornos, ya hablaremos de cada uno, en el cual no hay una causa específica del trastorno de ansiedad. Tiene unos criterios diagnósticos. El DSM-5, que es una guía internacional para trastornos de ansiedad. Y veremos algo muy interesante. Esta es una estadística de la OMS. Y se ve, por ejemplo, que los trastornos de ansiedad son más altos en los países con más ingreso económico. A mí me sorprendió ver ese dato. Pensaría que si son países más prósperos, que tienen más bienestar desde el punto de vista económico, estarían mejor en esta estadística. Y realmente no es así. Tienen más incidencia de esto. Luego, en los que tienen un ingreso medio económico, en los países que tienen ingreso medio, va bajando ese trastorno de ansiedad. E incluso mejora en los que tienen un nivel más bajo. Estas son estadísticas sacadas en una revista de alto impacto. Seguramente hay sesgos en esto, pero me llama mucho la atención. ¿Será que al mundo industrializado le está faltando algo? Más contacto con la naturaleza, más contacto humano. Y a veces en los países pobres se favorece eso, ¿no? La interacción, la cooperación. Y bueno, es para que reflexionemos. Bien, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo y del estrés, hay que tener algunos conceptos básicos. Esto no es una charla de neurofisiología, esto sería para un semestre completo, pero sí vamos a tratar de entender algunos conceptos. El sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de manejar todas las reacciones fisiológicas autonómicas, como respirar, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, todo eso está manejado por este sistema. Tiene dos componentes, que es el simpático y el parasimpático. El simpático no tiene nada de simpático, porque es el que nos alista para el ataque, la huida, ¿no? Es el que nos da taquicardia. Realmente sería el que asociaríamos al estrés, ¿no? Y luego está el parasimpático, que es el que trabaja más la relajación, la vagotonía, hay un concepto, sobre todo en Sudamérica, el vago, ¿no? Una persona vaga es una persona que está sin hacer nada, ¿no? Bostezando, ese sería el parasimpático. Y tiene que haber un equilibrio entre esos dos sistemas. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy día estamos demasiado tiempo en simpaticotonía. O sea, estamos muy simpáticos, pero antipáticos, ¿no? Y nos está faltando más relajación, más vagotonía, nos está faltando más el parasimpático. Este es un dibujo hecho, si no estoy mal, en la época del paleolítico. Vemos que se está cazando, ¿no? Realmente la caza y todo lo que eran las respuestas de estrés para atacar o huir a nivel evolutivo fue muy importante. De eso dependía la alimentación. Nos ayudó a defendernos de depredadores, ¿no? Pero hoy día no estamos con leones en la calle. Ya hay otro tipo de estrés que es más crónico, que además es a veces psicológico, que no lo podemos ver físicamente, pero que genera las mismas respuestas fisiológicas con los neurotransmisores que se liberan. Y eso es lo que está desencadenando la epidemia de estrés hoy día, ¿no? Un concepto antes de empezar, a veces se nos olvida que estamos hechos de células, ¿no? Y las células tienen unos componentes y si esos componentes no están bien, nos falta la materia prima, pues no vamos a tener buena salud. Eso pasa en todas las enfermedades, incluso en las enfermedades de tipo que llamamos mentales o emocionales, también tienen un componente físico, ¿no? Que en este caso sería la neurona. Entonces, si una célula no tiene una membrana adecuada, que es la parte que recubre, la parte externa que se recubre, no va a poder funcionar bien. Estas membranas están no solamente a nivel externo de la célula, sino a nivel interno. Si ven estos organelas rojas, estas son las mitocondrias, son las encargadas de producir la energía, hablaremos de ellas. Porque hoy día, una de las epidemias que estamos teniendo en la consulta médica es los trastornos de cansancio crónico. Y a veces la ansiedad empieza por tener un pico de taquicardia, de energía, pero luego viene la fase de agotamiento. Muchas veces la gente llega a la consulta de esa fase. Eso tiene que ver con esta organela roja, que es la mitocondria. También tenemos el núcleo, que es donde está la información genética, ¿no? Cuando se hizo el proyecto Genoma, que fue un proyecto en el cual se trató de investigar todos los genes humanos, se pensaba que esa iba a ser la solución para todos los problemas de salud. Luego nos dimos cuenta que compartíamos muchos genes con otros animales, e incluso la expresión de muchos genes no era muy clara. Entonces, hoy día se habla más de la influencia del entorno en la modulación de estos genes. Cuando digo el entorno, es el entorno de la célula. Y el entorno también se refiere a la alimentación, por ejemplo. Cómo la alimentación y los nutrientes modulan esta expresión genética. Bien. Entonces, una célula normal tendría que tener una membrana adecuada. Y para las membranas tienen un componente lipídico. Son grasas, realmente, o fosfolípido. Entonces, si no tenemos buena calidad de grasas en nuestra alimentación, o de omegas, hablaremos de los omegas, omega 3 sobre todo, pues estas membranas no van a funcionar bien. Y el cerebro tiene membranas también, las neuronas. Entonces, hay un componente físico que tenemos que valorar, además de otros abordajes terapéuticos, como puede ser una psicoterapia, o incluso dentro de la misma psiquiatría, pero no nos podemos olvidar que requerimos una base, una base física que a veces no tenemos, por el tipo de alimentación que estamos teniendo. Bien. Ya metiéndonos más en la parte del cerebro, aquí sabemos, el cerebro está compuesto principalmente de neuronas, o mejor diría, principalmente de lo que recubre a las neuronas, que son la glía, estas son las células de la glía, y en los espacios, hay un espacio intersticial también a nivel cerebral, que tiene un componente oleoso, grasoso. Es muy importante lo que sucede en este espacio, entre célula y célula, y de hecho, cuando hay una conexión entre dos neuronas, esos neurotransmisores pasan a ese espacio. Entonces, así como en el cerebro es muy importante lo que pasa acá, en ese espacio, también a nivel del resto de células. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque mucha toxicidad, mucha contaminación que estamos teniendo hoy día, está haciendo que este espacio esté muy contaminado. Y esa conexión entre las neuronas no se haga de manera adecuada. Y eso puede condicionar estrés, básicamente. Por eso lo estoy comentando. Otra foto para aclarar cómo la conexión entre las neuronas no es directa, se hace en un espacio interneural, y ahí es donde vamos a tener todos los componentes de neurotransmisores. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano, incluso durante la charla. Vamos a estar un buen rato y así la vamos a poder hacer dinámica. Bien. Seguimos. Aquí, dentro de las neuronas, hacer énfasis en la parte de la mielina. La mielina es la que recubre los axones, que son esta parte de las neuronas. Y esa mielina también tiene un componente, nuevamente, de tipo grasoso, oleoso. Entonces, volvemos a ver que las grasas son muy importantes y que deberíamos buscar dentro de las calorías más grasas de calidad, como aceites extravírgenes, o incluso grasas que sean, bueno, de pescado, por ejemplo, omegas. Pero también deberíamos retomar el tema de la mantequilla, por ejemplo, mantequillas de buena calidad. El huevo. El huevo se ha demonizado y resulta que un huevo, de verdad, un huevo de gallinas que se han sido criadas de manera ética, tiene un componente de nutrición fantásticos para el cerebro, especialmente la yema, si se hace de manera adecuada. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de nutrición, pero es para recordarlo. Bien. Metiéndonos un poco más en la parte del intersticio, que es esa parte que está entre las células, recientemente se está hablando mucho del intersticio. Es como el nuevo órgano, esa parte que está en todo el cuerpo. También se llama tejido de Pichinger, o tejido medio, también se le denomina. Y es toda esa parte de la célula que está entre célula y célula. Es este espacio. Ese espacio está lleno de unas proteínas especiales y que hoy día, por muchas razones, está siendo contaminado. Entonces, es importante para muchas cosas. Tiene que ver con la adhesión celular, tiene un campo eléctrico también, es importante la parte eléctrica a nivel cerebral y en el resto del cuerpo. Y este tejido, esta matriz extracelular, es crítica en ese aspecto. No se habla mucho de la energía en la salud y resulta que somos un campo eléctrico. Cuando hacemos un electrocardiograma, pues medimos eso, electricidad. Cuando hacemos un electroencefalograma, medimos el campo eléctrico del cerebro. Y muchas patologías tienen un componente magnético de falta de energía eléctrica que tiene que ver con muchos factores nutricionales, pero también de otro tipo. Y la matriz extracelular está relacionada con eso. Entonces, en este espacio, ahí se almacenan a veces toxinas. Está compuesto por proteoblicanos. Si está contaminado, se produce inflamación. Y la inflamación es una de las principales causas de enfermedad. Perdón, voy por un poco de agua. De hecho, a nivel cerebral, se ha visto que la depresión, las personas que están deprimidas, tienen un componente de inflamación importante a nivel del cuerpo y a nivel cerebral. Si hay un componente de acidosis, también condiciona la comunicación de las neuronas. Es un reservorio de moléculas. Ahí también se almacenan algunas moléculas. Y todos los intercambios celulares de comunicación suceden ahí, en ese espacio. O sea que, si ese espacio no está bien, por más de que consumamos buenos suplementos nutricionales o buena alimentación o fármacos adecuados, no van a funcionar bien. Entonces, muchas veces en las terapias, lo primero que hay que hacer es limpiar. Limpiar el cuerpo. Y eso aplica también cuando hablamos de temas emocionales, porque el cerebro es el órgano que necesitamos que esté bien para poder expresar una buena salud mental. Aquí una foto más para ver el espacio. Aquí están las células. Esto, en el máster de suplementación de la ESI, de la Escuela de Salud Integrativa, que es donde estamos, se profundiza mucho más. Esta charla es una parte que el doctor Tomás Álvaro me prestó. La verán en el máster. Son unas pequeñas diapositivas de esas. Profundizamos muchísimo más en esto. Y aquí vemos los componentes de esta matriz estazular. Tenemos células linfoides, células de tipo de defensa. Tenemos células que tienen que ver con la parte motriz de cómo se organizan los tejidos. Y ya entrando en materia, en el cerebro. Entonces, ya vimos las células, que son las neuronas. Vimos la glía, que es esa parte que recubre a las neuronas. Y ahora vamos a ver el cerebro como un todo. Hay varias formas de ver el cerebro. Esta es la que a mí más me gusta. Y es que tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro que es la corte o la corteza, la corteza cerebral. Tenemos el cerebro límbico, que es el emocional. Y luego tenemos el cerebro más instintivo o reptiliano, que es el de aquí abajo. Estos tres cerebros tienen que estar coordinados. El reptiliano es el que se encarga de lo autonómico. Es ahí donde estaría toda la parte de respiración, lo que no tenemos conciencia. Es lo que evolutivamente nos ha permitido llegar acá. El emocional, como su nombre lo dice, tiene que ver con las emociones. Hay unas organelas que están ahí en esa zona. Y luego tenemos el cognitivo. Cuando hay estrés, frecuentemente hay una descoordinación en estos tres cerebros. A veces tenemos el límbico, el reptiliano, que nos está diciendo, oye, tenemos una situación de peligro, tenemos que actuar. Y luego el cerebro emocional manda señales para que el cerebro de la corteza, que es el que toma las decisiones, actúe. Pero si hay una descoordinación, pues generalmente lo que sucede es que hay una sensación física de ansiedad, taquicardia, etc. Esas son las partes del cerebro que hay que conocer muy por encima. Lo voy a tocar. Esta zona de aquí morada, el hipotálamo, es una zona del cerebro que se encarga de la liberación de todos los neurotransmisores. Y está conectada el hipotálamo con el cerebro emocional y también con el cerebro reptiliano. O sea, tiene conexiones con todas las partes del cerebro. Entonces, no es de extrañar que si hay una carga emocional muy alta, eso puede desencadenar alteraciones de tipo endocrinas, hormonales. Porque hay conexiones literales, conexiones directas. Entonces, desconocer el tema psicosomático, es decir, las enfermedades mentales que se manifiestan en problemas físicos, no tiene ningún sentido, porque ya hay un aval que es además anatómico. Luego tenemos la glándula pituitaria, que es ya desde ahí donde se van a secretar todas estas hormonas a las diferentes partes del cuerpo. Y la amígdala cerebral, que es esta que está en rojo, es la que es como el cerebro emocional. Ahí es donde se guardan todas las emociones y cuando se desborda, es la que va a producir las crisis de pánico, por ejemplo. Y otro tipo de enfermedades. Ya más atrás está el hipocampo, que tiene que ver sobre todo con la memoria. Cuando hay problemas de ansiedad crónica, se empieza a afectar la memoria. Porque, entre otras, la cortisona, los corticoides endógenos, impiden que se pueda memorizar. Entonces, en la fisiología del estrés, tenemos en la parte superior demandas del entorno, que pueden ser reales o ficticias. Y eso va a afectar los principales centros cerebrales, especialmente el hipotálamo. Y este va a secretar una serie de sustancias. Las va a llevar hacia la zona del hipófisis. Y luego del hipófisis, a través de unas hormonas, se van a estimular unas hormonas a nivel de la corteza suprarrenal, a nivel de los riñones. Esas hormonas, que son de tipo adrenérgico, adrenalina, no adrenalina, corticoides, van a luego tener unos efectos a nivel de los órganos, que, por ejemplo, la adrenalina, a nivel de los músculos, va a hacer que haya más sangre a nivel muscular y menos sangre a nivel digestivo. O sea, se entiende, ¿no? Si vamos a atacar, necesitamos, si estamos en busca de un depredador o tenemos que huir de un ataque de un león, necesitamos la sangre donde la queremos, no la queremos a nivel digestivo, ¿no? La queremos en los músculos. También necesitamos energía para correr. Si nos va a atacar un león, necesitamos más glucosa a nivel sanguíneo. También nuestros sentidos tienen que estar más agudos. Entonces, la adrenalina va a hacer que haya una dilatación de la pupila para poder ver mejor, ¿no? Y todo eso está diseñado para poder andar, ¿no? Correr, ¿no? O atacar. Bien. Esa respuesta normalmente tendría que ser de poco tiempo y tendría que gastarse haciendo ejercicio, ¿no? Huyendo del león. Hoy día no pasa eso. Tenemos la respuesta del estrés, se liberan todos esos neurotransmisores y si no haces ejercicio o alguna herramienta que compense esa liberación de sustancias, pues esas sustancias van a traer muchos problemas en todos los órganos, a nivel endocrino, inmunológico, etc. Por otro lado, ¿qué pasa con el sistema digestivo? Si estamos en estrés crónico, el sistema digestivo se para. Porque, claro, si te está persiguiendo un león, no es un momento para hacer una digestión, ¿no? Para sentarte y comer. Es un momento para... Entonces, muchas alteraciones de tipo digestivo, además de la dieta, surgen de problemas de tipo de estrés crónico. Bueno, aquí en este gráfico es para ver las conexiones a nivel del cerebro y los diferentes órganos. Con el corazón, por supuesto. Con el sistema digestivo. Y con el corazón, especialmente, hay una conexión entre el cerebro muy directa. E incluso se sabe hoy día que muchas crisis de pánico surgen primero a nivel cardíaco. O sea, primero hay un ataque cardia y luego viene la respuesta de tipo psíquica, de sensación de malestar emocional. O sea, que el corazón es clave en toda esta situación del estrés, ¿no? Lógicamente, tiene que ver con procesos de tipo muscular, de analgesia. Lógicamente, si estamos... Si necesitamos huir, necesitamos que no haya dolor. Entonces, se generan sustancias que son de tipo analgésica. Bien. Entonces, hay dos tipos de estrés. Un estrés que es beneficioso y hay otro que nos trae, pues, muchos problemas. Especialmente por los glucocorticoides. Son estas sustancias que van a hacer que los linfocitos T no funcionen bien y nuestra inmunidad se nos va a caer, ¿no? Estos glucocorticoides, en altas dosis, generan la muerte de los linfocitos T que están en proceso de maduración. Por eso es que hay tantos problemas de tipo inmunológico, de falta de defensas, cuando hay estrés crónico, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es un equilibrio, ¿no? Aquí vemos en la curva que en las fases del estrés primero hay una reacción de alarma. Entonces, se activa el sistema simpático adrenal. Va a haber taquicardia, más fuerza muscular, etc. Luego hay una fase de resistencia en la cual predomina el eje de hipotálamo hipoficiario. Y viene la fase de agotamiento que es la fatiga adrenal. Es un término que no se utiliza mucho en medicina oficial, pero que lo vemos en la consulta. La persona que está hecha polvo, que está desmotivada, deprimida, que no tiene energía, pero que tuvo una fase de mucho estrés anterior. Ustedes lo preguntan y dicen, bueno, ¿desde cuándo estabas cansada? Y dicen, bueno, o cansado. Entonces, te dicen, mira, tuve un episodio de mucho estrés, tuve la muerte de un familiar, en fin, y ahora es que no puedo con mi vida. Ese es el típico caso de agotamiento adrenal. Esto es lo que pasa a nivel fisiológico. Los signos de estrés, hay una hipertrofia a nivel adrenal, arriba en la gráfica, se puede ver, y puede haber incluso ya empezar a verse signos de depresión. Y en la respuesta al estrés, a nivel más crónico, pues va a haber el tema de la inmunosupresión. Bien, entonces, tenemos el estrés o estrés positivo. Lógicamente, si me van a dar una bomba, pues este es positivo que yo pueda oír, ¿no?, y correr. Y está el estrés negativo, que no tiene una base real, digamos, a nivel de, esté amenazando tu vida, pero que igual genera respuestas de tipo fisiológicas, pues de problemas físicos. Bien, a nivel de la química del estrés, recordar algunos neurotransmisores. Esto lo estamos hablando porque luego vamos a hablar de componentes de fitoterapia y para poderlos entender por qué los estamos utilizando, ¿no? En la química del miedo es muy importante, como les decía, la amígdala, aquí la tenemos otra vez, esa organela roja, y tenemos aquí un químico que es vital y es la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor que es especialmente importante en los recién nacidos, cuando se está lactando, se libera mucha oxitocina y es la que va a condicionar el apego. Se han hecho experimentos en animales y se ve que cuando, de alguna manera, se disminuye la oxitocina en los animales, las madres no tienen contacto emotivo con sus críos. Entonces, por eso se le llama también la hormona del amor, el neurotransmisor del amor. Esta oxitocina se puede liberar de muchas maneras. El ejercicio es una manera, el contacto social es otra manera de aumentarlo. Y, por otra parte, tenemos la vasopresina que es la que tiene un efecto contrario, es de incrementar la ansiedad y el miedo. Aquí en este gráfico, más de lo que hemos dicho, tenemos la parte simpática del estrés, del sistema nervioso, luego la endocrina y, por otro lado, el sistema inmune. En el sistema inmune, sobre todo, abajo a la derecha, se van a producir sustancias inflamatorias, sobre todo interleuquina 6 y otras, y por eso, la inflamación es una de las principales causas de enfermedad, no solamente a nivel emocional, sino físico, y vamos a hablar de ellas y cómo podemos controlarlas. ¿Qué enfermedades puede traer el estrés? Por nombrar solo algunas. Disfunción sexual, lógicamente, hay más radicales libres, entonces, hay un envejecimiento más precoz. nos puede traer problemas respiratorios, cefaleas, problemas oculares, glaucomas, dermatológicos, es muy frecuente cuando ustedes tienen pacientes que tienen temas de dermatitis, en la historia clínica, van a encontrar que frecuentemente hay una separación, un conflicto de separación, no siempre, pero es frecuente, y también porque la fisiología digestiva condiciona la piel. cuando tenemos una digestión mala, muchas de esas toxinas van a salir a través de la piel, y la piel es un reflejo de que el intestino no está funcionando de manera adecuada. Trastornos del sueño, el sueño es vital para la salud, nos pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo, y si no reparamos, vamos a tener estrés con toda seguridad. Entonces, dentro del manejo del estrés, el sueño es algo que tenemos que preguntar siempre, si la persona está durmiendo bien, y hay maneras desde la suplementación para apoyarlo, además de otras medidas. Enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la artrosis, los desgastes articulares, las enfermedades neurodegenerativas como la demencia se puede acelerar, si tenemos más corticoides, esos corticoides van a hacer que tengamos más problemas de memoria, etc. Aquí sobre la oxitocina, algunas de sus funciones, tiene propiedades ansiolíticas, desedación, disminuye la tristeza, incrementa el contacto físico-humano positivo, lo que les había dicho, y básicamente, hablo de esto porque el estrés tiene una connotación de tipo social también. Veíamos como en sociedades donde hay muy individualistas, hay menos contacto social, y eso también favorece factores de tipo estrés. Otro neurotransmisor vital, la melatonina. Hay una relación entre el estrés y la melatonina. Recordemos, la melatonina se libera especialmente en la noche, durante el sueño, y es vital para regular todos los ciclos de vigilia, pero también para regular el estrés. Se puede suplementar la melatonina, pero yo les diría que utilicemos dosis no muy altas. Si se hacen dosis muy altas de melatonina, el hígado no lo tolera tan bien y también podemos generar un poco de dependencia. A mí la melatonina la utilizo pero en dosis bajas. Vamos a seguir. Esta es la zona donde la melatonina actúa a nivel del hipocampo, es una de las zonas donde actúa. Recordemos que el hipocampo tiene que ver también con la memoria, ¿no? Bien. Sí, vamos a buscar un micrófono. Gracias. Sigue. La dosis de melatonina, la dosis de melatonina, que quería preguntar porque en los herbolarios tenemos la dosis de melatonina la máxima a 1,95. Sí. Y los clientes se nos quejan por decirlo así y dicen bueno, es que en Francia, en Inglaterra, en otras partes de Europa se consiguen dosis mucho más altas y dicen que no les hace efecto. Sí, hay una controversia con ese tema de la dosis de la melatonina. Incluso en una época estaba prohibida en algunos países. Hay sitios donde se puede vender hasta 10 miligramos o incluso más. Aquí está esa dosis y yo coincido en que debe ser esa dosis de un miligramo pero no es la última palabra. ¿Por qué razón? Porque también es una hormona y esa hormona la produce la epífisis. Es esa organela que está en el cerebro que también produce melatonina. Entonces, si tú estás administrándote melatonina de manera crónica en doces muy altas y la glándula la estaba produciendo, ¿qué va a pasar? Pues que esa glándula la va a empezar a dejar de producir. Si es verdad que con la edad tenemos una disminución de la producción de la melatonina y quizás ahí sea más interesante la suplementación pero yo personalmente recomiendo dosis bajas y ojalá por tiempos cortos o con algún control de un terapeuta profesional. Pero bueno, es una opinión también. Gracias por la pregunta. Me gustan las preguntas. Si hacemos más preguntas, viene la parte, esta es la parte densa porque claro, hay que ver la fisiología, la anatomía pero ya luego vamos a entrar en lo que es la suplementación. Bueno, la relajación. La relajación requiere mucha energía. Cuando hablamos de estrés, lo que queremos buscar es relajación. Esta diapositiva cuando me la mostró Tomás me encantó porque yo realmente no tenía tan claro ese concepto y es que para relajarse se requiere energía. El rigor mortis que es cuando está la muerte de un animal o un ser humano, hay rigidez, es verdad, hay mucha rigidez. Luego, la relajación implica energía. Al estar vivo tienes energía para que estés relajado y por eso hablamos de la mitocondria porque muchos de los problemas de la falta de relajación es que no tenemos energía. Por ejemplo, mientras la contracción de un músculo o de una célula requiere un solo ATP, la relajación requiere de cientos de moléculas. La hipertensión, por ejemplo, es cuando las arterias están más estresadas, podríamos decirlo, y nos falta en cierta manera relajación. Hay sustancias que nos pueden ayudar a nivel mitocondrial a tener más energía y apoyar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la coenzima Q10, el ubiquinol, que es su versión activa, es una molécula que está a nivel de la mitocondria y tiene que ver con la generación de energía. Y si es verdad que esta, especialmente la coenzima Q10, tenemos una disminución con el tiempo, con la edad. Y viene muy bien, además, para procesos de tipo cardíaco. El magnesio. El magnesio puede apoyar temas de hipertensión y lo comprendemos. Si requeremos de magnesio para relajarnos, también lo requerimos a nivel de las arterias, lógicamente como apoyo, no como tratamiento, ni mucho menos. Bien. Retomamos otra vez el tema de la electricidad, que en las terapias complementarias se habla mucho en la acupuntura, en terapias más energéticas y tiene un sustento real de tipo físico en cuanto que las células pues tienen polaridades y tienen membranas, ¿no? Que tienen campos eléctricos. Requieren estar bien conectadas estas redes energéticas y por ejemplo, si tenemos una cicatriz, lo vemos en terapias, por ejemplo, más complementarias, a veces cicatrices físicas o heridas pueden alterar el flujo de esa energía y también afectar estados de tipo emocional o de falta de energía. Entonces, son aspectos que en terapias integrativas se miran más y que en medicina nos falta investigar. Nuevamente, a propósito de la mitocondria, está en todas partes. Hasta, por ejemplo, el corazón tiene un porcentaje de su peso hasta el 20% o más es de mitocondria. Cada célula tiene muchas mitocondrias. Entonces, si nos faltan los nutrientes para que estas mitocondrias funcionen, pues no vamos a tener una adecuada salud y en el cerebro también las necesitamos. Aquí, en la mitocondria, hay algunos organelas que nos interesan bien de sustancias. básicamente está el NADH, es una de las que se requieren, la coenzima Q10 como ya la he nombrado y otras más. Y este es el flujo de la energía a nivel de la mitocondria en la cual vemos aquí la coenzima Q10 y si nos falta alguno de estos factores o la NADH que está también involucrada a nivel mitocondrial, pues esta cadena se rompe y al ser una cadena nos va a faltar la energía. Una de las sustancias que utilizamos mucho a nivel de terapias integrativas es la glutamina. La glutamina como soporte nutricional es fantástica para temas intestinales, por ejemplo, si hay discontinuidad de la mucosa intestinal nos viene muy bien, pero también para procesos energéticos. La mitocondria también se nutre de la glutamina. Entonces, si tenemos falta de energía y además problemas a nivel intestinal, por intestinos permeables, la glutamina nos va a ayudar. Muchos temas emocionales tienen que ver con el intestino, con intolerancias alimentarias, porque estamos comiendo muy mal, por exceso de trigo, de trigo de mala calidad y panes de mala calidad. Entonces, a veces lo que nos está faltando es nutrientes y la glutamina va a apoyar ese proceso energético también a nivel intestinal en los enterocitos. es un componente que merece la pena que tengamos en cuenta. Bien. Nuevamente de la mitocondria, si podemos estudiar más qué pasa a nivel mitocondrial, vamos a manejar muchas enfermedades de manera más efectiva, incluida la ansiedad, la depresión y trastornos de fatiga clónica. A nivel de, bueno, de lo que podemos hacer además de la suplementación, pues tener una alimentación más adecuada, más antiinflamatoria para disminuir el daño mitocondrial. Hacer ejercicio es una de las maneras para mejorar las mitocondrias. Comer menos, sobre todo en la noche. Ojalá podamos tener una dieta o hacer ayunos cortos. Hay dietas cetogénicas bien hechas que pueden apoyar también la mitocondria. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestros hábitos para apoyarla. Ese exceso de calorías, sobre todo el azúcar, trae muchos problemas a nivel cerebral y yo creo que hay muchos problemas de estrés en niños, sobre todo, que tienen que ver con el azúcar y la fisiología del azúcar. Entonces deberíamos retomar más fuentes de nutrientes a expensas de las grasas de buena calidad, hacer periodos de no comer, periodos de ayuno y buscar, bueno, pues comidas que tengan más nutrientes. Bien. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar? Comer en el momento adecuado, claro, si la comida más grande es en la cena, pues vamos a saturar las mitocondrias y vamos a generar muchos radicales libres e inflamación. Y ya sabemos que la inflamación es uno de los factores que condicionan patologías a nivel también emocional. la dieta cetogénica, la suplementación por supuesto y comer en tiempos adecuados. Algunos suplementos para la mitocondria. Vamos a hablar de los componentes. En el que salud los tenemos todos pero esto es una charla también académica para que podamos aprender. Tenemos la coenzima Q10, es el ubiquinol. El ubiquinol es la versión activa de coenzima Q10. Hay muchas versiones de coenzima Q10 y de ubiquinol, pocas de calidad. Entonces yo les pido que si se van a suplementar bueno pues busquen suplementos que realmente van a ser su función. Es muy difícil hacer un suplemento de ubiquinol porque se oxida muy fácilmente. Esta versión activa de coenzima Q10 y bueno ese sería uno. El magnesio. Magnesio fantástico para apoyar la mitocondria y procesos de ansiedad. Hay muchos tipos de magnesios. Hay una deficiencia de magnesio grandísima ya lo veremos. El magnesio y los minerales en general no se absorben fácilmente. Tienen que estar quelados. Tienen que estar unidos a otras sustancias. Hay muchas formas de magnesio. El bisglicinato es una, el citrato y el magnesio liposomado que para mí es el que mejor se absorbe de todos porque tiene componente lipídico o fosfolípido. Penetra muy fácilmente a nivel de la membrana intestinal y es altamente biodisponible. La melatonina pero recordemos en mi opinión a dosis no muy altas. Los probióticos esos son los reyes del mambo ahora en la suplementación tú vas a un congreso y te estará hablando de probióticos todo el tiempo ahora se va a hablar de los posbióticos ¿no? En fin y con razón porque mucho de la salud está a nivel intestinal y nos podemos suplementar con probióticos pero no olvidar también que la base de la salud es la dieta la nutrición las emociones la parte social son aspectos de la salud. La derribosa es otro componente que tiene que ver con la energía y a nivel cardiovascular sobre todo del corazón es interesantísimo para evitar ayudar a evitar patologías cardíacas lo utilizan mucho los deportistas también porque da mucha energía por supuesto los omega 3 esos siguen siendo los reyes del mambo es donde más se publica hoy día de hecho se investiga más de omega 3 que del ibuprofeno del paracetamol hay mucha literatura a propósito del omega 3 vamos a hablar del omega 3 porque el omega 3 tiene que ver con la salud cerebral y tiene que ver con la ansiedad claro si tu cerebro no está bien físicamente pues podrás hacer muchas cosas desde tipo cognitivo pero te va a hacer falta la NADH lo vimos a nivel de la mitocondria en esa cadena es vital y en esa se puede suplementar también para apoyar la mitocondria son algunos de neurotransmisores hay muchos pero voy a hablar de algunos pocos está la dopamina la dopamina es la que se encarga de la la motivación de la memoria también está involucrada cuando una persona le falta dopamina se puede tornar agresiva y rabiosa también tiene que ver con el movimiento si tenemos falta de dopamina se nos puede alterar la motricidad de hecho en el Parkinson es lo que pasa no hay dopamina pero si hay demasiada dopamina en exceso se pueden producir patologías como por ejemplo los episodios psicóticos entonces tiene que haber un equilibrio la serotonina sobre todo se habla de ella en temas de depresión cuando se baja la serotonina se nos altera el ánimo tiene que ver también con la modulación del cerebro la serotonina cuando nos estamos desarrollando es la que va a hacer que tengamos empatía o no tengamos empatía etcétera es muy importante en ese sentido la noradrenalina que tiene que ver en los estados de agotamiento cuando se baja demasiado pues hay depresión también desmotivación se pierde el deseo sexual y la acetilcolina es otra sobre todo a nivel del tallo cerebral y del sistema nervioso autónomo tiene que ver con la relajación y con la memoria entonces hay sus componentes de fitoterapia y otros que pueden apoyar la producción de estos neurotransmisores además de otras herramientas como puede ser el ejercicio el yoga y otras cosas aquí en esta gráfica vemos otro neurotransmisor que es la glutamina y la quise poner para ver que la glutamina es la que luego va a formar el GABA recordemos el GABA es el neurotransmisor de la relajación de hecho muchos ansiolíticos como las benzodiazepinas lo que hacen es que estimulan esos receptores GABA pero el GABA también se puede suplementar como componente y no tiene esos inconvenientes de dependencia en fin para producir GABA desde la glutamina se requieren cofactores otros nutrientes por ejemplo se requiere complejo B verán que el complejo B en muchas formulaciones está metido sobre todo la B6 pero el complejo B es como una armonía se requiere generalmente si tú suplementas con complejo B deberías dar uno completo y luego dar aparte si quieres el que quieres hacer énfasis por ejemplo la vitamina B6 el glutamato es el neurotransmisor por excelencia el que está arriba excitatorio es el que nos da más energía desde ese punto de vista bien vemos aquí la mitocondria que está involucrada también en este metabolismo un poquito más de la inflamación recordemos la inflamación una de las principales causas de enfermedad está la inmunidad es otra los problemas inmunitarios es otra causa entonces tenemos que siempre la terapia pensar en la inflamación y la neuroinflamación y hacerlo también desde la nutrición hay dietas antiinflamatorias que nos pueden apoyar en eso ¿qué produce la inflamación a nivel cerebral? produce muerte neuronal liberación de sustancias proinflamatorias hay sustancias o componentes que nos pueden ayudar a evitar o bajar esa inflamación cerebral ¿cuáles son? hay muchas pero les voy a comentar de momento solo dos la cúrcuma la cúrcuma tal vez en la fitoterapia es lo que más se ha estudiado es maravillosa la cúrcuma ¿por qué? porque es antiinflamatoria tiene ayuda a detoxificar también tiene solo un pequeño problema y es que la cúrcuma no se absorbe fácilmente a nivel intestinal tiene una pésima biodisponibilidad hay versiones de cúrcuma que son de tipo fitosomadas o liposomadas mejor la fitosomada que se absorben muy bien porque se unen a fosfolípidos entonces al unir a fosfolípidos se permite la absorción a nivel intestinal de manera mucho más eficiente y la otra ventaja que tiene al hacerlo de esa manera es que puede llegar al cerebro pasa la barrera hematoencefálica hay otras formas de cúrcuma que se mezclan con piperina una especie de pimienta que también ayuda a la absorción pero tal vez de lo que yo he podido estudiar la que más funciona es las versiones de fitosomadas bien los polifenoles también que están en muchas plantas bueno paréntesis la cúrcuma fitosomada la tenemos en X salud y buscamos además una que tuviera una cantidad de sustancia activa bastante alta y además que los fosfolípidos fueran no de soja sino de girasol no transgénico entonces bueno esto ¿por qué hago este paréntesis? porque hablamos de componentes hablamos de las ventajas de los nutrientes pero eso está condicionado a la calidad también entonces igual que la alimentación es eso bien seguimos el azúcar esta gráfica la traje a propósito del azúcar lo que hace el azúcar a nivel del cerebro básicamente lo que hace el azúcar es que va a estimular la vida del glutamato pero también va a ser un exceso de producción de radicales libres por eso es que el azúcar si lo podemos evitar sobre todo los azúcares refinados es una medida también de apoyo para el cerebro y por qué no decirlo para temas de ansiedad los que tenemos hijos vemos cuando le damos mucho azúcar o vienen de una fiesta ¿no? del colegio que se da azúcar en cantidades alarmantes se ponen hiperactivos ¿no? es evidente pues es por eso ¿no? porque se activan estas vías y es adictivo también porque estas vías generan adicción entonces se asocia ese efecto de subidón digámoslo así con una sustancia que en este caso sería el azúcar y también hay que tenerlo en cuenta en procesos de ansiedad voy a poner un pequeño vídeo pueden ir anotando sus preguntas ¿no? para el entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés el cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca ¿es este hombre un agente estresor? ¿supone una amenaza? el cerebro es el órgano que responde a tal pregunta el centinela que decide apretar o no el botón de peligro si se declara la situación de alerta una compleja estrategia de combate se pone en marcha las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria esta glándula estimula la liberación de una hormona la corticotropina un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro en cuestión de minutos la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto para ello liberan el torrente sanguíneo dos hormonas la adrenalina y el cortisol que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate la adrenalina interviene de inmediato aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria con ayuda de la noradrenalina los sentidos se aguditan las pupilas se dilatan los músculos se tensan en definitiva el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso el efecto del cortisol es más prolongado y diverso aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo la secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos este complejo entramado de procesos permitió al homo sapiens escapar de leones defender alimentos e incluso superarse día a día pero también parece mortificar al hombre moderno tascos de tráfico sobre carga de trabajo a veces resultan en un estrés crónico desde cuando este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo el problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés la glándula suprarrenal libera cortisol en exceso provocando daños irreparables la abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria potencia el estado de alerta generando ansiedad inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión el entorno cambia y lo hace de forma apresurada parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan bueno, pequeño vídeo vamos aquí vamos bueno seguimos con los neurotransmisores cuando consumimos proteínas el estómago el ácido clorhídrico va a degradarlas estas proteínas para convertirse en este caso en triptófano se habla mucho del triptófano en temas sobre todo de ánimo de caído de depresión veremos que para que haya serotonina se requiere triptófano pero también se requieren otros cofactores otras sustancias vitaminas para que se pueda producir esta serotonina entonces este triptófano requiere para poderse convertir en 5-hidroxitriptamina en requiere B3 requiere también calcio hierro perdón y folato o sea que volvemos al complejo B complejo B es muy importante ¿por qué tenemos deficiencia de complejo B hoy día? normalmente el complejo B está bueno están las proteínas también animales pero en la corteza de lo que se está quitando en las harinas refinadas ahí es donde está el complejo B por eso por ley en algunos países se obliga a suplementar las harinas refinadas con complejo B y esa es la razón porque se dieron cuenta que empezaron a haber más patologías solamente cuando se daba harina refinada entonces los refinados es una de las causas bueno entonces pasamos del triptófano a 5-hidroxitriptamina y luego de 5-hidroxitriptamina con la ayuda de la vitamina B6 fíjense aquí también aparece la vitamina C el magnesio el zinc vemos esos cofactores luego se va a transformar la serotonina y esta es la serotonina recordemos es la que nos da el estado de ánimo alegre y cuando se nos baja la depresión luego de la serotonina se puede convertir en melatonina recordemos la melatonina que estábamos hablando la del sueño la de la relajación se requiere para eso nuevamente complejo B en este caso la B5 y una sustancia que es el SAME que hablaremos más adelante por eso el SAME se ha visto que tiene una es el S-adenosil metionina es el SAME tiene una capacidad en algunos estudios de apoyar procesos de depresión como apoyo el SAME entonces y para producir SAME si lo vemos aquí abajo a la derecha requerimos nuevamente de zinc complejo B en este caso B1 y B6 vuelve a aparecer luego la metionina y magnesio y el SAME y finalmente la melatonina entonces vemos es como una sinfonía requerimos complejo B lógicamente hoy tenemos un problema con el estómago porque como estamos tomando tantos antiácidos inhibidores de la bomba de protones la digestión no se está haciendo de manera adecuada porque esa acidez es necesaria para digerir estas proteínas pero bueno ya hablaremos de eso esto es vital entenderlo ¿por qué? porque si vamos a suplementar sabemos por qué estamos dando una B6 o por qué una formulación tiene triptófano y B6 como la tenemos en X-Salud ya la verán y fuentes de triptófano naturales que también en los suplementos hay versiones más químicas y otras más naturales en este gráfico no nos asustemos a mí la bioquímica no me gustaba tengo que admitir pero la vida me ha obligado a volver a ella porque es la única manera de comprender por qué hacemos lo que hacemos por lo menos en el campo de la suplementación incluso de la alimentación aquí abajo vemos el ciclo de Krebs que es donde se produce la energía pero aquí esta gráfica la quise poner a propósito de la glutamina otra vez y como la glutamina se convierte en glutamato y el glutamato en GABA pero requiere de B6 entonces es curioso como un neurotransmisor que es excitatorio como el glutamato es la base del neurotransmisor inhibitorio que es el GABA por excelencia pero si no tenemos vitamina complejo B no se va a transformar y vamos a estar más estresados con demasiado glutamato bien este otro gráfico nuevamente aparece el AB6 y vemos como el triptófano aquí arriba al final va a terminar en una sustancia que es el NAD el NAD tiene que ver con la energía entonces a veces nos falta energía es porque no tenemos triptófano o porque estamos deprimidos todo se empieza a conectar hablando a propósito en este caso de la dopamina se ha visto que en los cerebros de adolescentes se vio que los que tenían demasiada dopamina asumían riesgos demasiado altos si tenían demasiada dopamina y como vemos la dopamina se encarga de regular también los recuerdos tiene ese factor de recordación bien hay unos en el proceso de la producción de la dopamina eso nos ha modulado nos ha hecho seres humanos en el sentido de que parece ser que el hecho de que tengamos más dopamina ha sido fruto de un cambio genético a nivel de esta enzima que es la que la produce que es la tirosina hidroxilasa parece ser que el movimiento ha condicionado el hecho de que tengamos más dopamina a nivel evolutivo hablando de la dopamina esa es la cadena metabólica entonces vemos que empieza con la fenilalanina arriba a la izquierda esa se transforma en tirosina la tirosina la vemos mucho en la suplementación también todo esto está en suplementos no solamente lo tenemos nosotros en el que salud por supuesto pero está ahí y de la tirosina se va a producir el dopa y luego del dopa la dopamina todo surgió desde la tirosina y la fenilalanina más atrás y en ese proceso pues había cofactores entonces una persona se puede comprender que tenga el ánimo muy decaído que le falta energía se entiende que si se suplementa y le está faltando tirosina si se la toma a nivel de suplementación le podría ayudar si realmente hay una deficiencia hay lo otro desde la tirosina también está la melanina que es la que nos da la coloración en la piel en este gráfico es para hablar del GABA ¿por qué hablamos tanto del GABA? porque es el neurotransmisor de relajación por excelencia a nivel cerebral para que funcione el GABA se requieren varios factores por ejemplo aquí arriba vemos cómo se involucra el zinc y el cobre el zinc y el cobre nos ayuda en el proceso de la activación de los receptores GABA entonces personas que están muy deprimidas el zinc y el cobre es interesante tenerlo en cuenta como oligoelementos entonces muy bajas hay presentaciones en X-Salud de oligocatalíticas líquidas en las cuales se da esa mezcla de cobre zinc para modular procesos metabólicos ese es un ejemplo pero está involucrado en muchos más de tipo endocrino vemos aquí nuevamente la B6 el magnesio para poderse producir el GABA aquí en el gráfico en esta zona donde está aquí el GABA y básicamente se repite el B6 magnesio si no están si nos falta zinc cobre empezamos a ver que si nos faltan minerales complejo B nuestra salud no va a estar bien y en la nutrición hoy día debido a la forma como estamos cultivando nuestros alimentos la polución etcétera hay muchas publicaciones que lo corroboran los alimentos ya no tienen los mismos minerales los mismos nutrientes por ejemplo a nivel de deficiencias de magnesio en algunos estudios llega hasta el 40% en muchos países incluidos los países industrializados esto no es un problema solo de los países de en vías de desarrollo que también tienen problemas pero aquí también se ve deficiencias de micronutrientes y hay formas de subirlos lógicamente desde la alimentación primero que todo y segundo desde la suplementación bueno para ponernos de acuerdo en el estrés hay que tener escalas de medición para saber que si realmente una persona está estresada en un nivel patológico hay muchas maneras de medirlo esta es una escala la escala promise malestar emotion esta bueno tiene varios factores en donde se pregunta ya la pueden revisar en internet síntomas síntomas físicos insomnio y eso tiene una valoración que después de cierto número se hace un diagnóstico de trastorno de estrés la organización de la salud está tratando de ponernos de acuerdo a nivel internacional en estas medidas esta pues tiene una escala que es esta que tienen aquí en cuanto a la discapacidad que está produciendo el estrés esta escala de health organization disability está hecha sobre todo para ver qué tan qué tanto problema te está trayendo el estrés en tu vida pero no solamente es para el estrés es como una medida de discapacidad ¿no? y está la escala de hamilton hay otras más y la idea es sobre todo a nivel de investigación pues que hablemos el mismo el mismo lenguaje ¿no? bien esta es la escala que les estaba comentando en cuanto a bueno pues la discapacidad entonces se pregunta cuánta dificultad ha tenido en cuanto a superar barreras obstáculos en fin se hacen una serie de preguntas a nivel económico incluso para ver ese impacto de tipo en su vida cotidiana ¿no? y esta es la famosa escala de de hamilton esta se mide de 0 a 4 ya luego la pueden si quieren esta charla se va a grabar se va a enviar o sea que no la pueden ver luego esta de 0 ausente a 4 totalmente incapacitado ¿no? cuando hay un puntaje de 12 es cuando se está hablando de un trastorno un trastorno una patología en cuanto a la ansiedad ¿no? y miren lo que se pregunta temores a la oscuridad insomnio dificultades para conciliar el sueño funciones intelectuales cognitivas entonces ya se asocia que si tenemos problemas cognitivos probablemente hay una base también de estrés ¿no? humor depresivo síntomas somáticos musculares ¿cuántas de la consulta son dolores musculares? los que trabajan en fisioterapia en traumatología muchos de ellos no todos lógicamente vienen de esto de estrés síntomas cardiovasculares taquicardia palpitaciones ¿no? arritmias respiratorios sensación de opresión en el pecho o falta de aire síntomas gastrointestinales en fin está en todas partes entonces la idea es como tener una valoración y también de mejoría entonces si tienen un paciente o sencillamente quieren hacerlo para ustedes mismos valorar ver cómo ha mejorado porque esto si no se vuelve muy subjetivo ¿cómo estás del estrés? creo que estoy un poco mejor entonces hay que mirar bueno pero estás mejor en qué aspecto ¿no? a nivel físico de síntomas etcétera trastornos ya más específicos esta es la clasificación de los trastornos mentales del manual diagnóstico y estadístico DSM-5 que es una guía internacional de bueno de acuerdo en cuanto a los trastornos mentales sobre todo y este es el trastorno de ansiedad por separación ¿no? que son esos episodios en los cuales por una separación de un ser querido en fin hay hay ansiedad hay estrés pero tiene algunos criterios en cuanto a su duración ¿no? no es lógicamente hay una parte que es fisiológica pero si se pasa de cierto tiempo por ejemplo más de seis meses si hay un malestar marcado de ansiedad después de una separación se está hablando ya de un posible trastorno de ansiedad por separación en los niños es menos tiempo cuatro semanas si se ve ese tipo de síntomas de estrés después de un trastorno de separación hay otro es el mutismo selectivo este lo que se refiere es cuando en ciertas circunstancias las personas no pueden comunicarse pero si lo pueden hacer en otros ámbitos ¿no? que no sean familiares por ejemplo tiene que tener una duración mínima de un mes para que se pueda hacer el diagnóstico y bueno son diferentes tipos de ansiedad o trastornos más específicos está la fobia ¿no? la fobia a cosas en concreto que es de diferencia del estrés generalizado o la crisis de pánico alguien que está andando de pronto empieza a tener una taquicardia no puede respirar y no hay un factor externo que tú puedas identificar como el causante esas serían las fobias más específicas la ansiedad social los trastornos por fobia social muy frecuente y muy discapacitante también tiene unos criterios también de más de seis meses los suplementos podrían apoyar esos procesos además de la terapia convencional oficial y en algunos casos evidentemente los fármacos esto no está en contra de nada los fármacos tienen su lugar pero utilizados de manera adecuada hoy día estamos teniendo francamente sobre todo con las benzodiazepinas una epidemia en Europa en España por lo menos yo lo veo se está abusando de estas sustancias y hay otros el trastorno de angustia que es la crisis de pánico la agorafobia el miedo a espacios abiertos el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicación ese es otro tipo de ansiedad la persona que ya está adicta a sus medicamentos y si se les quita o requiere de más dosis esa misma sustancia le está produciendo ansiedad y trastorno de ansiedad generalizado que tiene estos criterios básicamente inquietud de impaciencia fatigabilidad fácil dificultad para concentrarse irritabilidad tensión muscular y alteraciones del sueño lógicamente diría uno oye pero yo creo que tengo esto muchos dirían acá pero si yo tengo esto eso tiene unos niveles tendría que estar más de seis meses que sea discapacitante en fin bien otra causa de estrés es la disilateralidad que consiste cuando el cerebro no está bien coordinado internamente por ejemplo una persona que es zurda y de pequeño la obligaron a que se volviera diestra pero realmente era zurda eso era muy frecuente antes los zurdos y las zurdas eran visto como algo malo entonces tenía que cambiarse y eso a nivel cerebral producía una cantidad de problemas problemas de tipo cognitivo y de estrés al final si tienes un trauma no reconocido por ejemplo al nacer un trauma del nacimiento lógicamente no te acuerdas de eso pero eso genera una impronta a nivel cerebral muy importante eso también en tu vida puede condicionar un estado de ansiedad así no lo recuerdes y de disilateralidad también y lógicamente la toxicidad la toxicidad en general no solamente química sino la toxicidad electromagnética estamos teniendo hoy día bueno pues muchos aparatos eléctricos sobre todo en el sitio donde dormimos es muy importante saber que el sitio donde dormimos no tiene un componente eléctrico magnético marcado eso también puede causar ansiedad entonces como ven hay muchas causas de ansiedad esto no voy a insistir más porque ya lo hemos nombrado qué pasa cuando estamos ansiosos a nivel muscular a nivel de energía de la piel eso lo vamos a pasar pero sí reconocer que muchas enfermedades no necesariamente es el causante pero sí el acompañante eso sí en casi todas de la diabetes de la obesidad cuántos trastornos de ansiedad se expresan como una compulsión por comer no mucho problemas de piel ya lo hablamos problemas menstruales vimos las conexiones cerebrales el hipotálamo con la hipófisis con la amígdala y al final con las hormonas entonces cuántos problemas hormonales tienen una base ahí no todos pero habrá muchos que lo tienen ahí vale seguimos esto ya ya lo hemos comentado de los trastornos y ahora vamos a empezar a hablar sobre algunos componentes de la fitoterapia ya de suplementación la valeriana clásico de de las plantas para el control del estrés mucha literatura hay problemas con la literatura porque la estandarización de los estudios los tipos de extractos la concentración de los principios activos en fin dificulta a veces hacer niveles de evidencia alto para poder decir que la valeriana es un es un ansiolítico definitivamente pero la evidencia es abrumadora y si hay literatura que lo corrobora aquí solo puse un estudio por ejemplo de cómo la valeriana puede ayudar además a mejorar el sueño especialmente la conciliación en este otro estudio la valeriana ayuda en los trastornos de ansiedad y desordenes de ansiedad entonces es una planta que nos viene muy bien además porque el valium no sé si conocen esta benzodiazepina surgió de estudiar un componente de la valeriana mucho de lo que tenemos de fármacos es la extracción de principios activos aislados de la fitoterapia la ventaja de la fitoterapia en comparación con algunos fármacos es que están en es como una una sinfonía o sea tienen los componentes que regulan que evitan que haya adicción en fin pero los fármacos tienen su lugar también en algunos momentos sobre todo puntuales de crisis de pánico etc entonces ¿cuándo dar valeriana? pues para muchos aspectos ¿no? temas de sueño crisis de ansiedad en fin pasiflora a mí me encanta la pasiflora la flor es una flor maravillosa nos habla un poco de sus efectos ¿no? de relajación también tiene muchos estudios tiene una acción sedante actúa en los receptores GABA al igual que lo hace la valeriana por eso hablamos de la fisiología estas sustancias inhiben la recaptación de GABA pero hacen otras cosas entonces se equilibran de cierta manera se ha utilizado también en apoyo para enfermedad de Parkinson la pasiflora este artículo lo saqué de la OSMI aprovecho para comentaros el observatorio de salud y medicina integrativa es un repositorio maravilloso de literatura científica está en creación todavía llevamos lleva poco esto es un proyecto del doctor Tinao y apoyado por VivoSano en el cual se está recopilando literatura de base científica alta sobre plantas fitoterapia y otros temas que no solamente sean naturales entonces se los recomiendo en este a propósito extraje este artículo sobre la pasiflora para el trastorno de la ansiedad y se ve lo siguiente este es un artículo reciente en el cual se ve que comparándolo con las benzodiazepinas tiene un efecto similar en cuanto al efecto ansiolítico pero se concluye que faltan más estudios eso es lo típico en la literatura en general y es que hay una evidencia abrumadora a veces pero al final faltan más estudios para poderlo corroborar en fin que yo entiendo que hay un principio de precaución pero a veces nos pasamos al otro lado sobre todo con lo natural bien entonces si hay literatura si hay literatura científica que avala mucho de lo que hacemos hay literatura científica que avala la suplementación como apoyo a las terapias el máster de suplementación integrativa de la ESI consiste en eso en dar una formación de calidad con expertos y ojalá con si se puede con alguna evidencia científica bien el hipérico un gran antidepresivo a ver ya declarado como depresivo para depresiones leves esa es la claim que se ha autorizado para decir del hipérico esta planta un pequeño paréntesis esto no es para que ahora nos quitemos el antidepresivo porque vimos esta charla ni mucho menos nada de esto es para eso es para solamente dar una información no reemplaza pues el tratamiento con un terapeuta profesional en fin entonces el hipérico se ha visto que aumenta la serotonina y tiene pues muchísimos estudios este es de Cochrane que es un lugar de muy alto impacto de evidencia en cuanto a literatura o sea que bueno sin embargo en este también verán que faltan más estudios porque la estandarización de los estudios es muy compleja pero ya han podido corroborar que puede apoyar estados de depresión leve eso es lo que se puede decir a nivel digamos de claim ¿no? y tiene efectos similares a los antidepresivos o sea ya lo dice Cochrane en un estudio de un alto impacto vale melisa melisa officinalis es una planta que en este estudio en el 2015 se vio que podía ser una alternativa en algunos casos a temas de a los benzodiazepinas tiene propiedades ansiolíticas básicamente por inhibir la recaptación de GABA ya sabemos el GABA es el inhibidor por excelencia y bueno también tiene otras propiedades de neuroprotección y a nivel cognitivo mejorar el nivel de tipo cognitivo o sea interesante la melisa para temas de demencia por ejemplo para apoyar estados de demencia y también de ansiedad la melisa de toda la vida ¿no? la que utilizamos en infusiones en fin la amapola californiana inhibe la recaptación de GABA a nivel del espacio sináptico tiene un efecto de tipo sedativo analgésico también puede ayudar a disminuir los despertares nocturnos eso es muy interesante cuando hay trastornos del sueño sabemos que el sueño y el estrés está muy relacionado y bueno es otro para tener en cuenta el lúpulo es tranquilizante la agencia europea de medicamentos EMA lo aprueba para aliviar los síntomas del estrés o sea ya reconocen que puede ayudar para el estrés facilitar el sueño y mejorar estados de ansiedad también recomiendan sinergias la EMA también ha establecido su uso con combinación con la valeriana por ejemplo entonces vemos como a veces las sinergias potencian el efecto de cada una con el tema de la fitoterapia es muy importante saber el origen de la planta el nivel de principio activo que tiene control de metales pesados en fin en la suplementación todavía falta más regulación pero hay empresas como Quisalud que se rige por normas de buenas prácticas de manufactura que son farmacéuticas o sea a nivel de exigencia trabajamos bajo ese rigor y eso nos permite evitar temas de trazabilidad y de muchas otras situaciones entonces si se van a suplementar buscar fuentes que sean de calidad bien magnesio deficiencias hasta el 40% 45% ya lo dije las plantas en la parte verde de las plantas es lo que tiene el magnesio pero hoy día estamos dando ese color de manera artificial a las plantas con otros químicos bien es el cuarto mineral intracelular se ha reconocido como un confactor de más de 300 reacciones metabólicas bueno ya hemos hablado de los síntomas de deficiencia bien si no hay magnesio esto ya algunos ya lo conocen pero me gusta recalcarlo hay más puede haber más alteraciones de tipo degenerativo porque modula muchos genes entonces si no tenemos magnesio no solamente podemos tener más estrés sino procesos de tipo degenerativo varias presentaciones de estas el citrato de magnesio es muy interesante porque penetra a nivel cerebral es de los pocos tipos de magnesio que nos puede ayudar a quelar metales pesados hablamos que la toxicidad en el cerebro puede ser causante de estrés entonces ese sería el más indicado para eso para temas cerebrales el magnesio liposomado el que tiene mejor disponibilidad y el bisglicinato de magnesio es excelente quelación con el bisglicinato y tenemos una formulación que le agregamos complejo B de manera deliberada magnesio con complejo B porque vemos la ventaja que tiene en el caso de la toma del magnesio si no se toman los quelatos y se toma otro que no tiene la misma absorción ¿se sube dosis? gracias pues la pregunta es en otros tipos de magnesios a ver hay muchos tipos de magnesios depende de lo que uno busque hay magnesios que interesa que tengan un efecto laxante muchos magnesios no se absorben bien y generan un poco de efecto laxativo que interesa habría que tomar más dosis para llegar a la absorción que tiene un magnesio como el bisglicinato o el liposomado habría que dar mucho más dosis normalmente se dan dosis de lo que está permitido digamoslo así 400 miligramos 500 de un liposomado y con eso se absorbe un gran porcentaje en los otros habría que llegar a 1000 miligramos por ejemplo por darte un ejemplo entonces depende de lo que busques también está el coste hay magnesios de diferente coste lógicamente un magnesio liposomado que tiene una absorción altísima que además atraviesa la barrera hematoencefálica pues no vale lo mismo desde luego que un magnesio en polvo en fin pero bueno depende de eso muchas gracias por la pregunta seguimos con la vitamina D se habla mucho de la vitamina D otra pregunta atrás perdona el quelato de magnesio no llega en nada al cerebro a ver el problema es que la barrera hematoencefálica es muy difícil de atravesar atravesa muy poco muy poco lo que llega a la sangre del magnesio primero es poco y luego lo que atraviesa la barrera es aún menos entonces las versiones liposomadas eso en general lo que tiene el componente lipídico es lo que logra atravesar más y llegar directamente al cerebro o sea que para un problema de tensión ocular por ejemplo iría mejor mandar un liposomado que un quelato claro o un citrato de magnesio que es el que les comentaba que penetra bastante bien a nivel cerebral y es interesante en temas de metales pesados sobre todo de aluminio el citrato de magnesio el citrato también entra a nivel cerebral es de los que más ah vale muy bien entonces la vitamina D es otro de los estrellas en la suplementación y no por casualidad es de los que más se ha visto que puede disminuir mortalidad hay 31 estudios de mortalidad que indican que tener la vitamina D3 en sangre por encima de 40 y 60 nanogramos mililitro ¿si? disminuye la mortalidad de muchas patologías antes pensábamos en la vitamina D3 solamente en el calcio hoy se sabe que está involucrada en la inmunidad en temas emocionales como ya veremos y ¿qué pasa? que estamos teniendo deficiencias de D3 porque no estamos tomando la luz solar por un lado dejamos de consumir productos como huevos de calidad que algo de vitamina D3 entonces tenías pescados salvajes como el salmón salvaje tenía bastante D3 y a veces las leches frescas o leches crudas como se hacía anteriormente aunque tenía esos problemas tenía algo de vitamina D3 hoy día si no está suplementada vamos a estar deficientes y lo vemos en la consulta los que hacemos analíticas vemos vitaminas D3 en 15 incluso en España y en verano o sea que es un problema tener en cuenta que para subir en sangre mil unidades de vitamina D3 se requieren perdón para que se suba solamente 5 nanogramos mililitros en sangre se requieren mil unidades de vitamina D oral tomada entonces los multivitamínicos tienen 400 unidades internacionales de vitamina D3 es muy bajo o sea no llegamos a esos niveles terapéuticos pero claro como todo la suplementación en dosis adecuadas seguras a veces si requiere un poco de formación ese es un artículo reciente del 2017 también del observatorio gracias nuevamente a propósito de lo que han descubierto es un metanálisis publicado en esta revista de alto impacto que es la Journal of Preventive Medicine de salud pública donde se cuestionan que incluso la dosis de 5000 unidades está baja incluso en los metanálisis que hicieron revisión de metanálisis veían que en los niños deberíamos estar incluso hablando de 1000 unidades en niños esto todavía no es una recomendación oficial pero es lo que está saliendo en las publicaciones entonces tenerlo en cuenta en la tendencia de lo que se está hablando y están hablando también que se debería llegar a 1000 a 1000 más de 100 para poder tener los efectos de beneficio en la salud de la vitamina D a nivel del cerebro estamos hablando del estrés que hace la vitamina D a nivel cerebral y los efectos en el triptófano el triptófano recordemos es el precursor de la serotonina que tiene estos receptores estas enzimas a nivel cerebral y otra a nivel intestinal la vitamina D3 es clave para que estas enzimas funcionen para poder producir la serotonina lo que pasa es que a nivel intestinal estas enzimas es la TPH1 y TPH2 cuando hay vitamina D3 a nivel intestinal disminuye la cantidad de serotonina cuando existe una adecuada dosis de vitamina D3 y en el cerebro es lo contrario cuando tenemos buena cantidad de vitamina D3 vemos que se sube la serotonina que vemos en las patologías por ejemplo el autismo lo que se ha estudiado tiene poca serotonina en el intestino pero con poca serotonina a nivel cerebral y mucha serotonina a nivel intestinal curiosamente y se ha visto que el índice de vitamina D3 por ejemplo en el autismo es bastante bajo no es la causa seguramente hay muchas más hay un factor genético pero hay un factor ambiental de más o menos se dice el 70% donde la vitamina D3 pudiera tener algún factor aquí está el tema de los receptores que les decía esto está publicado también si lo quieren revisar luego entonces en el autismo que se ve hay bajos niveles de vitamina D3 a ver hablo del autismo para hablar de una patología que no es emocional pero tiene un componente físico orgánico que desencadena una conducta de tipo patológica pero es posible que alteraciones menores de la conducta como la ansiedad depresión esté relacionado con estos factores no solamente con ellos obviamente entonces lo que les decía niveles de serotonina bajos en el cerebro pero altos en el intestino ¿por qué? porque no hay suficiente vitamina D3 sobre todo en el embarazo eso condiciona lo que pasa a nivel de esos fetos y también se ha visto que en las madres que durante el embarazo no tienen niveles adecuados de D3 hay más anticuerpos contra la placenta y contra el bebé o sea que condiciona muchas cosas esto es lo que ha pasado con el índice de vitamina D3 en los diferentes años y la incidencia del autismo es una relación no necesariamente causal pero es evidente que se ve la diferencia bien esto es en cuanto a la serotonina y la D3 en el desarrollo les decía que la serotonina modula el cerebro entonces es muy importante los niños que tengan niveles adecuados y una parte pues tiene que ver con el omega 3 y la vitamina D3 cuando está baja la vitamina D3 se afecta la inmunidad además de afectar la serotonina los los marcadores de inmunidad pues se afectan es posible que la incidencia de problemas de ansiedad depresión que hay en el norte de Europa tenga un componente de eficiencia de vitamina D3 y de otros factores pero ese sería uno es muy posible que lo tenga este es un artículo que habla de la relación entre la D3 y la omega 3 hay sinergias entre los componentes a propósito de enfermedad bipolar trastornos de inatención hiperactividad y de impulsos de manejo de impulsos esta es una doctora que es la doctora Patrick tiene muchos vídeos además muy interesantes la pueden revisar a propósito de esa interacción entre el D3 omega 3 y trastornos mentales digamoslo así esta gráfica es para ver lo que pasa a nivel cerebral con el triptófano esto es una neurona arriba y abajo también tenemos el triptófano que es el precursor de la serotonina en esta neurona presináptica que requiere arriba en la parte izquierda vitamina D para que esta enzima transforme el triptófano en hidroxitriptamina ya sabemos que requiere de otras cosas de otros vitamina B6 en fin pero también requiere de D3 luego para que esta 5-hidroxitriptamina pase el espacio intersináptico que es este de arriba se requiere de EPA el famoso EPA de los omega 3 marinos también hay de algas pero especialmente marinos para que esa flexibilidad de la membrana permita la salida de esa 5-HTP que es el precursor de la serotonina pues se requiere de EPA entonces vemos al comienzo les mostraba la célula necesitamos membranas adecuadas para que funcionen bien las células la neurona es una célula también y ahí es donde los omega 3 pueden tener una injerencia en patologías de tipo mentales emocionales luego en la membrana postsináptica arriba a la derecha esta zona verde representa la otra neurona requiere de DHA para que este neurotransmisor se una y se produzca la serotonina a nivel postsináptico miren todo lo que se requiere si nos falta omega 3 nos falta triptófano nos falta B6 omega 3 pues podemos hacer muchas cosas pero ya tenemos una base biológica de deficiencia para poder tener buena salud mental abajo si tenemos baja deficiencia de vitamina D3 que va a pasar que este triptófano no se transforma en la hidroxitriptamina si tenemos bajos niveles de EPA de omega 3 de pescado no se libera de manera adecuada al espacio intersináptico nuevamente si la DHA está baja la membrana postsináptica no funciona bien esto se ha publicado en 2015 en una revista también de alto impacto y lo estudiaron especialmente en trastornos bipolar esquizofrenia y su relación con estos componentes bueno el omega 3 les decía el maestro del mambo aquí está el krill krill es una fuente de omega 3 muy interesante porque además tiene fosfolípidos tiene colina tiene astaxantina que es un gran antioxidante y tiene omega 3 EPA y DHA en dosis adecuadas además de eso tiene muy pocos metales pesados porque el mar ahora hay un problema con los océanos tiene muchos metales pesados al ser tan pequeño esta pequeña gamba digámoslo así está en la cadena alimenticia es el primero no tiene prácticamente metales pesados pero nuevamente volvemos a la calidad hay muchos omega 3 en el mercado se tiene que mirar la trazabilidad es decir de donde viene ese pescado se sabe exactamente cual ha sido la procedencia que no se ha oxidado hay certificaciones de que los omega 3 que estamos tomando no están oxidados que no tienen metales pesados en fin entonces ahí volvemos a lo mismo la calidad nosotros buscamos una procedencia que se asegura esa trazabilidad además de una una empresa pues que tal vez sea de las mejores del mundo en ese sentido y que no se calienta porque muchas de estas sustancias al calentarlas pierden las propiedades también con los omega 3 ahora hay un debate en cuanto que hay procesos químicos que se hacen para purificarlo y luego para encapsularlo y la versión más biodisponible es la natural es tal como está en la naturaleza que es una forma de triglicéridos suena un poco raro pero esa es la realidad la forma de triglicéridos es la forma de omega 3 más natural digámoslo así no es el triglicéridos o malo que relacionamos a nivel de la de patología cardíaca entonces hay hay mucho debate pero bueno omega 3 no se les olvide tal vez sea de los suplementos que nos es muy difícil equivocarse tomar omega 3 pero en dosis adecuadas omega 3 y embarazo interesantísimo ahí si hay que mirar que efectivamente no tenga niveles de metales pesados y también ajustar la dosis ahí sigue con la ayuda de un profesional pero es muy interesante a nivel de inatención y lo que les decía y de salud ocular los omega 3 muchas publicaciones aquí les puse algunas pero hay muchas más incluso ya la EFSA reconoce que el DHA contribuye al adecuado desarrollo visual de los niños para que ya sea la EFSA lo diga es porque la digamos la evidencia es abrumadora y qué pasa si comiéramos pescado todos los días la dieta mediterránea clásica de verdad quizás no estaríamos hablando de esto pero es que la realidad es que nos hemos alejado mucho de esos requerimientos básicos además porque muchos de los pescados no son salvajes no tienen esos niveles bien más estudios en omega 3 en niños mejoría de aprendizaje y reglas en 3 a 5 años trastornos de hiperactividad en adultos seguramente es similar lo que pasa es que el adulto tiene otros mecanismos de defensa adaptación y bueno pues seguramente estaríamos ahí metidos cuántos de nosotros no mejoraríamos de pronto consumiendo más omega 3 habría que mirarlo este por ejemplo es un estudio del American Journal of Clinical Nutrition del 2013 estos son revistas de muy alto impacto no es una revista de casa son revistas científicas con lo cual si hay literatura pero hay que buscarla y comentarla bien este en concreto la baja concentración de EPA y DHA evidenció como resultado un mayor riesgo de muerte por todas las causas o sea cuando se miran los estudios niveles de EPA y DHA en sangre y se miran las causas de muerte está totalmente relacionado o sea que es una medida al parecer preventiva para esto hay muchas publicaciones sobre ese tema como les decía es lo que más estudio hoy día baja incidencia por cualquier muerte disminuye el deterioro de los telómeros los telómeros son estas partes de los cromosomas que se han relacionado con el envejecimiento prematuro o sea cuidar los telómeros nos ayuda a tener una mejor una vejez más saludable disminuye los temas de envejecimiento cerebral y por supuesto si el cerebro está mejor es probable que manejemos mejor la ansiedad aunque la ansiedad tiene un componente también cognitivo de experiencias de la vida social por supuesto pero aquí estamos hablando de la parte biológica que tenemos que tenerla primero porque si hacemos un abordaje de tipo conductual psicológico psicoanalítico o incluso de fármacos pero no tenemos la base biológica adecuada la célula funcionando bien pues lo otro sencillamente no va a funcionar de manera adecuada ¿no? Complejo B repito darlo idealmente junto no darlo una sola a la vez nosotros tenemos un complejo B orgánico de muchos tipos de complejo B también hay calidades ahí y les decía que la B6 a nivel emocional la B3 y la B12 tal vez sean las que más se han estudiado en temas de control de ansiedad para apoyo ¿no? esto ya no lo vamos a repetir recordar que el triptófano es al final el que nos va a producir la melatonina la del sueño ¿se acuerdan? la hormona que tiene que ver con la relajación en la noche pero requerimos de triptófano para eso vitamina D3 inmunomoduladora hay otras sustancias que es interesante tenerlas en cuenta a nivel de la ansiedad y es las que controlan la inflamación o la oxidación que es otra causa de enfermedad y es el ácido alfa-lipoico el glutatión y ya el complejo B pues lo hemos comentado la cúrcuma nuevamente atraviesa la barrera hematocefálica la fitosomada y va a modular respuestas inflamatorias a nivel no solamente cerebral sino intestinal muchas enfermedades son problemas inflamatorios e inmunes entonces si apoyamos desde esta suplementación nos puede ayudar el azafrán es interesante porque puede aumentar la dopamina es un antideís bueno apoya los temas de ánimo decaído tiene una pequeña precaución tiene dosis la dosis terapéutica y la dosis tóxica es muy cercana entonces si hay que tener cuidado con el azafrán y el otro con el hipérico que lo comentamos anteriormente el hipérico no se puede dar junto con antidepresivos ojo con eso o sea esto es una información básicamente de promoción de la salud pero no reemplaza pues el asesoramiento de un profesional de la salud la shawanda es un componente clásico de la india se conoce más allá y es un adaptógeno maravilloso los adaptógenos tienen la ventaja y es que no solamente tienen un solo efecto tienen muchos efectos actúan a muchos niveles y especialmente la shawanda para una persona que tiene ansiedad o que tal vez está un poco de ánimo bajo puede ser interesante para dar un impulso lo mismo fuentes muchas de las las fuentes de ashawanda vienen de la india hay que ver que porque ha habido problemas de metales pesados en fin normalmente ver pues la calidad bueno probióticos probióticos podría ser la charla de tres días solo de probióticos pero vamos a dar un pincelazo porque cada vez se reconoce más la relación entre la microbiota el intestino y las emociones y la parte cognitiva y desde la suplementación los probióticos pues dan un apoyo fantástico y el estrés el estrés es la excusa de esta charla pero vemos que las cosas se solapan estrés depresión baja de ansiedad baja energía las cosas van conjuntas ¿qué hacen los probióticos? tienen una función protectora inmunorreguladora compiten con las bacterias patógenas reducen el pH que es interesante el pH en algunos lugares del intestino porque tiene un efecto antibiótico natural pero sobre todo tiene un efecto inmunomodulador evitan que la mucosa intestinal se rompa muchas enfermedades alérgicas y de intolerancias es porque la mucosa está rota hay permeabilidad de esa mucosa intestinal y los probióticos protegen eso desde luego que la principal prevención es la nutrición pero la salud intestinal acuérdense de esos gráficos que veíamos la conexión entre el cerebro y el intestino es de doble vía lo que afecta el cerebro afecta el intestino y lo que afecta el intestino afecta el cerebro entonces hay patologías intestinales que no son por mala nutrición por comer mal sino porque estamos estresados o estamos estresados porque en fin es de doble vía es para tenerlo en cuenta entonces dar una suplementación de probióticos es un apoyo para mejorar esa flora intestinal que sabemos que puede condicionar estados de ánimo decaído por ejemplo este es un estudio del 2017 en el cual se ve la relación ya se reconoce entre el microbioma que es toda la población intestinal y las alteraciones de tipo emocional hablando del eje cerebro-intestino que cada vez se habla más de ese eje y como los probióticos pueden apoyar eso nuevamente estas relaciones que les hablaba entre el cerebro que son de doble vía el intestino y por eso a veces en un problema intestinal habría que pensar en algunos casos más en la suplementación o en las terapias que modulan el estado de ánimo más que solamente concentrarnos en la parte intestinal la disbiosis es el término que se da a ese desequilibrio de la flora intestinal surge desde muy temprano ya incluso desde el útero y ya en el parto empezamos a adquirir esas cepas esas bacterias de la madre y del padre también que dependiendo de esa diversidad y calidad van a empezar a condicionar la salud de ese recién nacido en el canal del parto a través de de la deglución de esa material que hay en el canal de parto ya viene ese primer implante de esa flora de la madre y del padre porque ya se comparte un poco y ya luego lo que pasa después en cuanto a leche materna si tomó o no leche materna si estuvo en incubadora todo eso va a condicionar esa calidad de esa flora y más adelante posiblemente muchas en algunos casos patologías es lo que se especula un poco en ese sentido el uso de antibióticos el abuso del agua clorada del agua de grifo que tiene mucho cloro está muy bien el cloro para desinfectar pero es que al tomarlo también desinfecta a nivel interno y las bacterias tenemos más bacterias que células y son parte de nuestra salud bien que condiciona también esta esta flora el tipo de alimentos si comemos muchas grasas de mala calidad no digo grasas sino grasas de mala calidad se debe comer más grasas de hecho como fuente de nutrición se van a producir procesos de putrefacción y estas bacterias patógenas están ahí por algo están reciclando muchas veces es como si tenemos un basurero y vemos buitres pues los buitres están ahí porque hay basura entonces habría que quitar la basura y luego encargarnos de los buitres pero a veces damos antibióticos y no miramos el terreno el azúcar ojo con el azúcar y hay procesos también de sensibilización de la flora esas bacterias se vuelven muy sensibles y hacen que haya procesos sobre todo a nivel dérmico de piel se pueda relacionar con eso bien protegen como les decía esta pared recordemos la glutamina gran aminoácido que nos puede apoyar en la recuperación de esta mucosa además de una dieta adecuada y de un hongo que es el ericium en la melena de león nosotros tenemos el omega ericium que es una formulación maravillosa que tiene melena de león tiene glutamina tiene zinc que también es vital para la reparación de las mucosas y en una sola formulación tratamos de apoyar este tipo de procesos junto con un abordaje integral de manejo de dieta emociones etcétera a nivel de la inmunidad tenemos las TH1 y TH2 son las células inmunológicas que cuando se altera ese equilibrio a nivel intestinal y no solamente a nivel del intestino se pueden desencadenar muchas patologías sobre todo de tipo inflamatorio y alérgico el intestino pues está relacionado con todos los órganos a nivel del cerebro con los neurotransmisores no solamente por la absorción de neurotransmisores sino de sustancias tóxicas si hay exceso de amonio ese amonio afecta especialmente al cerebro el manejo de las hormonas ese sería otro capítulo las hormonas cuando no hay una buena digestión ni producción de hormonas esas también nos van a afectar no solamente al cerebro sino otros órganos el hígado la toxicidad quizás en todas las terapias lo primero que habría que hacer es limpiar detoxificar y hay estados de inquietud y malestar por eso por toxicidad no por un tema emocional necesariamente problemas de aterosclerosis vaginales bueno de mama en fin de próstata está metido en todas partes entonces el intestino en medicina china por ejemplo se le reconoce con el elemento tierra cuando la casa está en desorden lo primero que hacemos es trabajar el intestino porque sabemos que arreglando el intestino vamos a mejorar muchas patologías los probióticos hay publicaciones esta es del 2013 donde se veía la relación entre algunas patologías y qué pasaba con las bacterias intestinales entonces por ejemplo en la arteriosclerosis vieron que faltaban bacteroides y había muchos rumiconocus en el intestino inflamado había bajo de bifidobacterio y así en cada en cada patología en la obesidad faltaban firmicutes por ejemplo se veía que estaban bajos en la diabetes tipo 2 hay deficiencias de bifidobacterium entonces es una bueno se ha descubierto eso seguramente no es necesariamente causante pero se puede entender que mejorar esa flora podría tener algo que ver con estas estas patologías bien hay muchos trabajos con relación al eje de hepático o cerebro intestino este por ejemplo a propósito del síndrome de Guillain-Barré estudios de Pavlov se ha visto que los ratones que se crecen sin ninguna bacteria de manera artificial tienen problemas de conducta severos sobre todo en el área de la amígdala y el hipocampo o sea que ya en experimentación en animales se ha podido corroborar esto y bueno en muchas patologías parece que los probióticos están involucrados ya no voy a insistir ahí más producen sustancias que son bactericidas los probióticos compiten con bacterias patógenas mejoran la mucosa y ya efectos positivos pues muchos está ayudan a la movilidad intestinal estimulan el prehistatismo influencias en epitelio producen sustancias vitaminas habíamos hablado del complejo B pues muchos de las vitaminas del complejo B las producimos nosotros a nivel intestinal y de la vitamina K que es vital para la absorción del calcio y para la salud cardiovascular la vitamina K es vital para eso el ácido fólico que es un tipo de vitamina B y la nicotinamide entonces si no tenemos buena flora intestinal muchas sustancias que íbamos a producir pues sencillamente no las tenemos en dosis adecuadas más efectos de los probióticos son inmunorreguladores en fin tenemos a nivel del cuerpo por cada célula 10 bacterias o sea que realmente somos unas bacterias ambulantes si lo pensamos de esa manera con lo cual tenemos que tenerlo muy en cuenta en los probióticos hay que ver no es lo mismo no son todos iguales los probióticos idealmente deben ser de origen de alimentos fermentados por lo menos en su origen y ojalá en su origen que sean de cepas que originalmente venían de un ambiente humano se entiende eso porque una bacteria que ya tiene la genética para sobrevivir en un pH intestinal sobrepasar todas las dificultades que requiere una bacteria para vivir en un intestino se requiere esa habilidad para que luego esas bacterias se reproduzcan de manera en laboratorio pero no modificándolas genéticamente ojo con eso también hay probióticos que tienen certificado de no haber sido modificados de manera genética los transgénicos digámoslo así los probióticos deben resistir los ácidos gástricos si un probiótico no es capaz de resistir el ácido gástrico pues ya no va a llegar al intestino que es donde lo requerimos sin embargo en X-Salud hemos optado por tener cápsulas gastro resistentes que incluso siendo las bacterias resistentes hemos preferido para que llegue más cantidad a donde se tiene que llegar que es a nivel del intestino si preguntan si tiene que ver el número de cepas para que sean más resistentes o la adecuada encapsulación las dos cosas si son buenas cepas es verdad que en ese tránsito van a morir algunas con el ácido gástrico tener en cuenta que el ácido gástrico del estómago es un gran antibiótico y luego el pH por ejemplo de la bilis entonces si se debe partir de una buena cantidad de cepas pero es mejor que sea la cápsula gastro resistente porque ya te aseguras que esa cápsula se va a liberar en el sitio donde debe liberarse en las que utilizamos se libera más o menos a los 52 minutos es lo que han estudiado que es cuando está en el intestino delgado es donde las requerimos entonces es mejor tener cápsulas gastro resistentes en mi opinión ¿el número de cepas mínimo o cuánto menos? el número de cepas mínimo va a variar según cada presentación pero son millones de cepas tiene que haber millones y ten en cuenta que tienen que aguantar en el stand estas cepas las que tenemos por lo menos no requieren refrigeración son leofilizadas hay unas que sí requieren leofilización pero eso son cosas ya más técnicas muchas gracias bien hay formulaciones que se han hecho para modular apoyar procesos emocionales esta arriba a la derecha es una formulación que se diseñó para apoyar temas de tipo emocional o cognitivo ¿esto de dónde sale? por estudios que se han hecho preclínicos la mayoría hay un problema en la publicación de estudios clínicos en tener que experimentar con humanos ver qué pasa con sus emociones el tipo de bacterias es complejo pero si hay alguna literatura sobre todo a nivel preclínico hay más formulaciones para bueno lo ven hoy día incluso en la televisión nos tienen como mardeados el yogur para tal cosa con tal bacteria y es verdad que hay literatura que lo que lo soporta el concepto de psicobiótico que son estas bacterias que tienen un efecto a nivel cognitivo se ha visto que tiene que ver con en el caso del lactobacillus ramosus aquí están las publicaciones para que lo puedan revisar lo que hacen es modular los niveles de GABA volvemos al GABA el neurotransmisor inhibitorio de la relajación y otras regiones del cerebro también se ha visto que también disminuye la cantidad de corticoides eso se hace sobre todo en estudios preclínicos el bifidobacterium longus es otro que se ha visto en los psicobióticos como lo más de los más interesantes relacionado con temas del estrés en nuestras formulaciones hemos colocado estos dos a propósito de esa evidencia que se tiene ¿cuál es la dificultad en los probióticos? pues a nivel de estudios pues la dificultad de hacer un estudio que tenga una alta evidencia por lo que ya he dicho hoy día se está hablando de los posbióticos son esas sustancias que producen los probióticos que son realmente las beneficiosas se están haciendo formulaciones con eso con posbióticos también también se han visto otros tipos de posologías ¿cuándo tomar los probióticos? pues idealmente algunas formulaciones requieren que sea alejado de las comidas pero en el caso de los que están con la cápsula gastro resistente quizás no tenga tanta importancia ese hecho de que se podría tomar junto con las comidas presentaciones multicepa o monosepa es decir que tengan en una formulación varias cepas o no depende del objetivo que quieras buscar nosotros tenemos la mayoría son de multicepa pero hay algunas que son específicas para casos en concreto por ejemplo el bifidobacterium brevis para temas de dermatitis parece que tiene un apoyo interesante y ya lo que es la investigación se está incluso esto salió en el en el en el en el journal of medicine que no es cualquier revista es la revista tal vez sea la de más alto impacto en medicina en el mundo donde ya se está hablando de el trasplante trasplante de probióticos de personas sanas lógicamente y esto se hace con sondas se coloca la cápsula con estos probióticos a nivel intestinal y parece que en el caso en concreto acá se estudió en cuanto a la ayuda con el clostridium difícil cuando hay infecciones con esta bacteria pero hay otra documentación que habla sobre otros manejos a nivel emocional o sea que probablemente este sea el futuro es un poco extraño eso de la donación suena peculiar pero la diversidad de la microbiota que puede tener un ser humano sano quizás sea muy difícil de imitar porque estas bacterias van mutando ya se vuelven como la raza humana un poco somos seres humanos pero tenemos una genética muy diversa entonces se está estudiando esa parte medidas de apoyo pues más medidas de apoyo para el estrés muchísimas voy a hablarles de algunas la epigenética es la la ciencia que estudia la modulación de los genes desde afuera epi es desde desde algo que es superior digámoslo así se entiende por epigenética el estudio de los cambios heredables en función de los genes que ocurren sin un cambio en la secuencia del ADN o sea es la manera en que activamos o no genes sin necesidad de alterarlos genéticamente digámoslo así entonces la epigenética puede ser puede ser el ejercicio puede ser la nutrición o la suplementación también porque no porque es una la suplementación es alimentos al final son complementos alimenticios en dosis adecuadas esto porque estoy hablando de esta parte porque podemos cambiar nuestra genética o la modulación de nuestros o la expresión de nuestros genes a través de muchos de muchas ayudas por ejemplo aquí en este estudio se muestra como la meditación cambia los genes aquí el estudio dice los genes también se relajan se ha visto que cuando personas meditan se les toman sus mapas genéticos se hacen dos grupos unos que meditan y otros que no meditan y luego se mira su expresión genética a ver qué ha pasado pues efectivamente cambia la expresión de sus genes o sea que tenemos esa posibilidad ya no es que si tenemos una herencia a ser más deprimidos o más ansiosos estamos condenados a eso hay muchas maneras de poder modular esa genética ¿no? entonces esto se hizo una media de nueve años practicando técnicas de relajación otros que nunca habían practicado técnicas de relajación y otros en los cuales se hizo menos cantidad de relajación luego se hizo el mapeo genético y se vio que efectivamente cambiaba dependiendo de los grupos que meditaban o no o sea que decir que meditar o hacer ejercicio o la alimentación o los suplementos no sirven para nada pues hombre si es verdad que la ciencia tiene ciertas restricciones en cuanto a su nivel científico pero hay muchas cosas que tienen nivel científico alto de publicación que no conocemos y que bueno pues que avalan mucho de lo que hacemos en terapias más naturales esto de la meditación se estudió hace mucho tiempo en Harvard en los años 70 Helbert Passon miró los efectos de la meditación trascendental esta es una meditación que consiste en repetir un mantra con los ojos cerrados no verbalmente solamente repetirlo es bastante fácil de hacer este es otro estudio de Hama en la cual se vio la reducción de la aterosclerosis que es la causa principal del infarto hasta un 50% menos cardiopatías fue lo que ellos pudieron descubrir esto publicado en Hama que tiene un altísimo impacto a nivel de la literatura y otros estudios a través de las meditaciones basadas en la atención que hace hay muchas formas de meditar pero casi todos lo que hacen es centrarnos en el presente y aquitar la mente normalmente tienen un componente de manejo de la respiración que comentaba con un amigo no sabemos respirar nos está faltando eso y solamente centrarnos en la respiración hacer respiraciones profundas pausadas corta ese ciclo sobre todo a nivel cerebral entonces si nos permitimos al día unos minutos solamente respirar conscientemente ya estamos haciendo algo que puede tener un impacto en nuestra salud obviamente si te entrenas pues mucho mejor lo otro que se hace en otros tipos de meditaciones es el contacto con el cuerpo además de la respiración es hacer una revisión del cuerpo con los ojos cerrados contrayendo y relajando cada parte del cuerpo entonces te sientas haces unas respiraciones profundas y luego contraes y relajas todo el cuerpo de manera secuencial hacerlo hasta la cabeza eso que hace que obliga a la mente a estar en una en una en una sola actividad que eso ya es muy bueno que la mente está siempre picando en muchos sitios es como la loca de la casa si lo hacemos así obligamos a la mente a centrarse en el presente y en su cuerpo que es lo más digamos lo que más le compete y por último si acompañamos eso a una visualización de por ejemplo un sitio que recordemos como muy agradable un jardín a veces la gente le cuesta recordar un sitio así entonces en alguna película evocar ese momento se desencadena la fisiología que tenía ese momento de relajación esas son tres cosas que se pueden hacer muy fáciles que idealmente se podría entrenar está el yoga y hay cursos y maestrías de yoga sería el ideal pero no todo el mundo tiene la intención o la disposición para hacerlo entonces hay cosas que ya podemos empezar desde hoy o desde mañana para modular ese tema de la meditación bien esta es otra revisión esta se publicó en el 2017 a propósito del ejercicio el ejercicio deberíamos los terapeutas hablar mucho más del ejercicio deberíamos pautarlo como se pauta una receta un fármaco pero la verdad es que los terapeutas sabemos muy poco de ejercicio y menos de cómo recetarlo y publicaciones hay para aburrir de los efectos del ejercicio comparados con placebo en temas de ansiedad sobre todo por eso lo traje a colación este en concreto este estudio se centró en por qué el ejercicio a pesar de que es estresante porque el ejercicio genera un estrés físico y genera inflamación sin embargo no produce los efectos deleterios del estrés es una paradoja y aquí lo que especulan es que el ejercicio aumenta la liberación de dopamina a nivel cerebral pero el estrés no lo hace el estrés emocional o patógeno todavía no saben muy bien por qué parece que tiene que ver con los receptores de corticoides pero de eso se está hablando y por qué se está hablando el ejercicio porque a veces se compara el ejercicio con fármacos y da muy similar su efecto beneficioso entonces qué bueno que lo podamos tener como una medida de apoyo qué ejercicio podríamos hacer andar los estudios lo que ha mostrado es que por lo menos a la semana tendríamos que hacer más o menos una o dos horas de ejercicio quiere decir que al día con 20-30 minutos de ejercicio andar a un paso un poco más rápido de lo normal y si puedes incluso en alguna parte en unos minutos 5-8 minutos hacer un trote suave eso ya sería una maravilla eso cambiaría muchas cosas de la salud a nivel metabólico a nivel emocional subir unas escaleras si tú vives en una segunda planta qué bueno que te pongas el reto y qué tal si en vez de tomar el ascensor voy a subir las escaleras obviamente hay que tener cuidado hay gente que tiene patología cardíaca pero el andar es muy seguro andar vamos se puede recomendar casi que a todo el mundo y también deberíamos saber decirle a los pacientes cómo se debe hacer el ejercicio habría que en el máster se toca ese tema tenemos un experto español que ha publicado varios libros médico que nos habla de esto con detalle el tema del calentamiento que deberíamos calentar imitando el movimiento que vamos a hacer durante el ejercicio entonces si vamos a andar deberíamos hacer este movimiento hacerlo suave los estiramientos nos habla que tendría que ser al final y no forzados no el que alguien esté atrás empujándote según él y mucha literatura eso es una aberración desde el punto de vista del ejercicio entonces qué bueno que lo empecemos a recomendar con nuestros pacientes y en nuestra vida nuevamente la mitocondria el ejercicio mejora la mitocondria optimiza la función mitocondrial aumenta el número de mitocondrias estimula las células que están a punto de morir las células cancerígenas incluso la autofagia el ejercicio favorece esa muerte de esas células que deberían morir nuevamente la coenzima Q10 en este caso el ubiquinol y obviamente los omegas 3 bien el tema de la alimentación recordemos la cena debería ser un momento en que deberíamos tomar muy poca cantidad de nutrientes ojalá temprano y ojalá permitirnos hacer de vez en cuando un ayuno un ayuno es cenar o muy temprano y luego desayunar tarde hacerlo un día a la semana o dos eso ya es una maravilla porque el cuerpo está saturado de calorías sobre todo de azúcar y si le damos un descanso mucha de esta fisiología a nivel cerebral que tiene que ver con el estrés y otras patologías mejoraría entonces no todo es suplementación no todo es ejercicio hay que hacer un abordaje más de tipo integrativo esto lo vi en un periodo en el país publicado la universidad de Estados Unidos instala un armario para llorar en épocas de exámenes esto era un trabajo de un alumno un trabajo de grado y resulta que lo colocaron en la universidad generó mucho debate pero claro incluso tiene sus indicaciones de qué hacer cómo manejar ese espacio hombre yo creo que tenemos que buscar maneras de manejar el estrés diferentes y que se incorpore eso ojalá pues no solamente en las universidades en los trabajos en nuestras familias porque realmente el estrés es epidémico y está detrás de muchísimas patologías que bueno no lo relacionamos ¿no? bien más evidencia este es del 2013 el ejercicio físico la actividad física mejora los desórdenes mentales las enfermedades mentales esto es basado en la evidencia esta publicación es esta revista que es la Journal of Preventing Medicine del 2013 que es de alto impacto y corroboran eso ¿qué encontraron? evidencia 1A en lo que es la evidencia científica 1A es lo más alto es lo que prácticamente nadie puede discutir a nivel científico por lo menos en ese sentido se hace con metanálisis randomizados controlados ¿no? ¿y qué encontraron? desórdenes de depresión mayor el ejercicio es eficaz la evidencia es abrumadora también puede ser eficaz para dependencias a la nicotina esa es la 1A la evidencia 1B que sigue siendo muy buena porque son estudios controlados randomizados que es lo máximo pero no es un metanálisis sigue siendo bastante buena miren para lo que puede servir fobia social desórdenes de pánico trastorno de estrés postraumático bulimia esquizofrenia demencia problemas cognitivos es decir si hay un fármaco o un suplemento que haga todo esto vamos yo estaría comprándolo hoy mismo ¿y cuál es? hacer ejercicio tenemos que retomar el ejercicio salir al aire libre tomar luz para que nos dé captemos la vitamina D3 que nos hace falta porque nos estamos poniendo muchos bloqueadores ¿no? demasiados a mi gusto retomar un poco el contacto con la naturaleza yo creo que muchas enfermedades al final son una pregunta una reflexión que nos hace la naturaleza de que tenemos que cambiar cosas ¿sí? nos falta vitamina D3 claro si no estamos al aire libre estamos en oficinas todo el día con vidrios que no dejan pasar la luz ultravioleta ¿no? si la agricultura está siendo fertilizada con 4 o 5 minerales y luego esos vegetales y esas frutas tienen 5 minerales ¿dónde está el selenio? ¿dónde está el magnesio? no está o está muy bajo y esto también se ha corroborado entonces una opción es la suplementación como parte de ese apoyo comerlo más saludable orgánico si es posible pero incluso comiendo orgánico las tierras están deprimidas hay deficiencia de nutrientes sobre todo de minerales y que bueno que podamos tenerlo en cuenta y ya vienen otros ya con menos evidencia ya este es un nivel 4 que ya es una evidencia baja son estudios observacionales en desórdenes bipolares ¿no? o sea que hay cosas que todavía no podemos decir que puede apoyar una enfermedad bipolar por ejemplo bueno tenemos tiempo de preguntas espero que haya alguna pregunta o dos o más por lo menos si yo hago una analítica del micrófono mejor para que escuchen si no hago una analítica de vitamina B y me sale dentro de los parámetros normales y me quedo tranquila ¿no? a ver hoy día cuando te haces una analítica a ver ¿puedes repetir la...? ah repito la pregunta si me hago una analítica y me salen los parámetros normales y me quedo tan tranquilo ¿no? de vitamina D3 vale depende resulta que los estándares de normalidad de todo se sacan con estudios poblacionales ¿no? entonces lo normal la norma es lo que la mayoría de personas tienen entonces ese es un criterio de normalidad en este momento se dice que tener una vitamina D3 en 30 en sangre 30 nanogramos mililitro está considerado como una vitamina dentro de límites normales es lo que hoy día se tiene establecido ¿qué pasa? en estudios más recientes se ha visto que para que haya un efecto de protección para muchas enfermedades se tiene que llegar a niveles de 40 mínimo incluso en ese último estudio están hablando que habría que llegar cercano a 100 es lo que se está diciendo hoy día entonces si tienes 30 seguramente no vas a tener problemas de tipo óseo de calcio en fin pero ya los otros factores de protección inmunológico del ánimo que también tiene que ver con la vitamina D3 quizás no sea suficiente entonces si tomáramos más luz seguramente no habría en España además España es potencia mundial en el mundo de luz solar España tiene más luz solar al año que tiene donde yo nací en Colombia para darles un ejemplo por la nubosidad y muchas cosas sin embargo en España estamos de luego en la consulta deficientes de vitamina D3 vitamina D3 perdón incluso en verano entonces es eso gracias por la pregunta si vuelvo al magnesio ¿se oye bien? si, si vuelvo al magnesio hace un año o dos años un cliente mío me vino diciendo que en la feria había encontrado un stand que le promocionaba el magnesio natural y yo le dije que en principio desconfiaba que nunca había oído hablar digo oye si el mar está lleno de magnesio infinidad de plantas donde la agricultura no lo ha estropeado también digo ¿por qué? ¿cuál es el natural? si no es que no es natural el del mar se enfadó de tal manera que perdí como cliente porque esperaba que yo le dijese eso es maravilloso cogió y compró una caja enorme de eso que es lo que hace y yo he preguntado a algunas personas y han dicho bueno magnesio es natural y yo sigo desconfiando quiero un asesoramiento no, ahí es un tema más de marketing el magnesio es un mineral que de manera química no se produce ¿sabes? lo que pasa es que la procedencia del magnesio hay magnesios que vienen del mar ¿no? que por por separación de minerales se extrae hay magnesios que vienen de otras fuentes entonces decir que es natural no lo veo adecuado la clave del magnesio es sobre todo ¿con qué está unido? porque recordemos los minerales no se absorben solos magnesio solo no se absorbe tiene que estar unido a algo bisglicinato citrato liposomado etcétera magnesio es interesante si tienes problemas intestinales pero a veces muy altas y no tienes problemas de estreñimiento pues yo no le veo tanto sentido hoy día creo que hay otros magnesios de mucha mejor absorción si lo que quieres es mejorar lo que hemos dicho el tema del estado de ánimo o de contracturas hay otras versiones pero bueno algo se absorbe también o sea que yo entiendo que el tema de la economía a veces la gente lo tiene en cuenta y es valorar pero si yo lo bajaría entonces otra preguntita el carbonato de magnesio que mucha gente lo utiliza como regulador intestinal porque no como un mal menor para regular el intestino que grado de disbiosis produce no yo no lo veo como un generador de disbiosis lo que pasa es que el tema del estreñimiento es más complejo tiene que ver con la microbiota tiene que ver con la cantidad de prebióticos con el sistema nervioso autónomo entonces dentro de las soluciones para el estreñimiento no lo veo malo no creo que sea un generador de disbiosis o sea per se no no aumenta la disbiosis no y tú puedes hacer una reposición de bacterias y a la vez para que no se atasque una semana o lo que sea bueno porque hay gente que es adicta y hay cosas que no puedes quitar que es como aumentarle a la bicha entonces pues eso ¿no te parece un disparate que se haya tomando el carbonato? no, no está bien dentro de lo que hay para generar un efecto laxante es lo más inocuo el magnesio lo que pasa es que al final es como imponerse un poco al sistema hay que ver la causa por qué esa persona está estreñida cuál es la causa es la nutrición es falta de agua es el estrés hay muchos factores ¿no? pero no estoy pensando en un megacolon concretamente tengo una señora con un megacolon y bueno el megacolon tiene el componente del sistema nervioso autónomo y ahí hay que pensar en suplementos para modular el estado del sistema nervioso autónomo gracias bueno pues muchas gracias 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 gracias